Suscríbete, compárate, deja tu like. Gracias por acompañarnos en la reacción TV. Gracias por acompañarnos en la reacción TV. ¡Andrea Show TV! Compartan, ya no me importa el like en estos momentos. Compartan, por favor, para llegar a más audiencia. Somos muy pocos. ¿Qué está pasando ahí, chicos? ¿Nos quieren bajar el rating, el show? No, por el amor de Dios. Compartan, compartan, compartan. Porque tenemos invitados de lujo esta noche, como siempre, como cada noche. Así que, por favor, compártanos. Porque va a estar muy bueno el programa. Nos vamos a agarrar del chongo, entonces. Por favor, ¿qué pasó, chicos? Basta. ¿Qué es eso? Dije a la tesorita. Así que, compártanos, por favor. Compártanos. Somos muy poquititos. Para yo empezarles a leer la cartilla militar en estos momentos. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? Hola, Juan Muñiz, amigo hermoso. Te envío un beso y un abrazo también para Morgan. Ale Saltaea. Hola, hermosa. Noemí García. Eris, te estaba escribiendo. Y también me... Ay, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Adelina, buenas noches, hermoso. Amigo, te quiero mucho, Juan Muñiz. Ya lo sabes. Adelina. Ale Gómez. No está jalando YouTube. ¿Cómo que no está jalando? Ahorita me la jalo, güey. ¿Cómo que no me va a estar jalando el YouTube? Eris dice... Sí, Noemí García, pero es la red de YouTube. Esperemos que no se caiga. No me estén asustando. Cari Amor. Hola, hermosa. Irma Rosalía dice... Hola, gama. Qué gusto estar aquí. Hola, mi amor. Mi vida, mi cielo. ¿Qué está pasando? Voy a presentar a mis amigos antes de darles caleta porque quiero compartir en el Facebook para que estén saludando. Bienvenido, mi André hermoso. Y bienvenida, mi Judit Franco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicos? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo creo que está mal ahí ese contador porque yo veo muchos en el chat. Y muy poquitos aquí en el contador. Seguramente algo ha de andar por ahí mal. A ver, déjame, me meto yo también en el YouTube. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Yo traté de dar like y no me deja dar like. No, porque yo... No, a mí se me dejó dar like, pero no me coincide los que están en el chat con las personas que se están conectadas. No, a mí sí, a mí sí. Ay, yo me estoy asustando. Pero bueno, voy a decirle la escaleta de esta noche, chicos, porque va a estar bueno. Miren, vamos a hablar de última hora. Bueno, lo que hoy se habló, hoy surgió, pues, de esta Mariana Robles que ratifica denuncia en contra de la familia de Nicandro Díaz. Está muy fuerte, chicos, ¿eh? Vamos a hablar también del regreso a la casa de los famosos de Wendy Guevara. Entra a la casa de los famosos, ¿eh? Entra, regresa. Y va a estar por unos días por ahí. Entonces, vamos a hablar también de Patricio Cabezud, de su caso, y del supuesto hijo que te dejó olvidado en Tampico, Tamaulipas. Ya saben que la gente de Tampico, Tamaulipas es bien problemática. O la de Tamaulipas. ¿No eres de Tamaulipas? ¿Tú, Judit? Tata, Tamaulipas. Puro Tamaulipas. Es cierto. No, la gente de Tamaulipas es muy linda. Lo digo nada más por Judit, para ya saben. Para empezar a joder, para empezar a echar este chismecito. Bueno, la gente de Tamaulipas, un beso, conéctense, por favor. Vamos a hablar también, pues, de la segunda temporada de la Casa de los Famosos México, que se estrenará el 21 de junio. Vamos a dar detalles por ahí. Vamos a hablar también de Niurka Marcos, que la vieron por ahí en Tepito, comprando ropa de paca a mi prima hermana. Ay, no, bien, perra. Ella siempre ahorrando los morlacos. Con eso de que ya no tiene mucho trabajo. Ay, no es cierto, Niurka, no es cierto. Vamos a hablar de Lorena Herrera, que le responde, que le dice a esta Lucía Méndez, diecisiete años hay de diferencia en nuestras carreras. Así que le dice, casi le dijo ya. Y que empecé muy chica, le dijo todavía. Una niña cuando usted ya era señora telenovela, le dijo. Y vamos a hablar también de la actriz Hannah Waddingham, lo dije bien. Sí. Waddingham, hay algo así, que se enojó con un reportero por allá en los United States o en Londres, no sé qué. Porque no quiso enseñar la pierna a la señora y muy respetable ya como están las cosas. Y pues bueno, el Fofo Márquez, prepara amparo porque quiere salir, quiere reducir su condena, porque son muchísimos años los que vienen en su contra. Entonces, pues sí se la ve difícil, chicos. Compartan, por favor, compartan, chicos. ¿Cómo pasaron tu día hoy, Andre hermoso? Lo voy a compartir yo. Bien, fíjate que con mucho calor, Gama, sigue haciendo muchísimo calor. Hace rato acá estaba tronando el cielo como si fuera a llover, ojalá que de veras llueva. Pero que llueva sí sabroso, porque cuando nada más llueve hay una chispita, solo alborota más el calor. Entonces, ayer, por ejemplo, de verdad era dormir sin nada porque el calor está intenso, intenso. 34 grados, de hecho, ayer fue el día más caluroso por acá, por la ciudad. A ver, repite eso para el chat. ¿Era dormir cómo? En pelotas. ¿Oyeron, chat? Oigan, bien importante porque estoy viendo lo que dice aquí, que les están quitando la suscripción de los canales. Entonces, por favor, chequen su suscripción, ¿ok? Y si ahorita no los deja suscribirse, pues suscríbanse al ratito que los deje, porque sí, algo está pasando con YouTube. Sí, sí, hay por ahí un problemilla. Sí, no. Aquí fíjate que estamos a 24 grados y está nublado. Está bien, está agradable. Está rico, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues si te veo con tu blusita así de manga. Yo me iba a poner una camisa de manga larga, no la aguanté. Y enseguida me la quité y por eso me puse esta, que es muy fresca. Igual el gama, mira, trae su camisa de Hawái y enseñando pelo en pecho. Y me supongo, me supongo, este André, que nomás traes pura camisa, con lo que dijiste. Sí, porque abajo nada más traigo mi pijama solita, porque también si me pongo algo abajo, pues hace mucho calor. Entonces, mi playerita y mi pijama. Por Dios, basta, ¿qué es eso? Pero trae pijama, yo dije. Claro, es una pijamita ahí fresca, pero pues ahí todo anda libre. Oye, no. Pues vamos a entrar con el chisme, vamos a entrar con el chisme. Yo veo muy poquitos todavía, chicos. ¡Esos ánimos, por favor, gente! ¡Ay, no, no! Ya me estoy enojando, ¿eh? Este... Dice... A ver, vamos a leer mensajitos. Venga, venga, léenos, mamita. Ay, no, Rosalinda Díaz Moreno dice... A Lucía Méndez le quedó la jeta de... Con tanta cirugía, qué horrible. Linda noche, chicos, desde Durango. Besos hasta Durango. La abuela Sauce dice... Hola, Judit Gama. Andre, buenas noches calurosas. Hola, abuela. No, pues aquí en mi cuarto hace mucho frío. Mucho frío. Todo el clima y el ventilador prendido. Con la pena, con la penumbra para ustedes. Dice... Noemí García. Hola, mi gamita hermoso. Andre y Judit. Hola, mi Noemí. Un beso. Hola, Noemí. Dice... Ashley. Judit Franco. Hermosa. Andre. Papacito. Los invito a ir a echar desmadre al canal del circo. No vayan, no vayan. ¿Al canal de quién? ¿Del circo? Del circo. No vayan. Si nos invitan, ahí estaremos. No, yo les estoy diciendo desde ahorita que no. Chicos. Compartan. Compartan. Hola. Hola. Oiga, chicos. Creo que hay problemas en el YouTube. Ya está aquí, Silvio Orquídee. Demos de la bienvenida. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Pues aquí, por fin, puedo aquí estar con ustedes. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Ya me andaba yo enojando. Dije, ¿cómo que una y otra y otra? Ay, no. Ya quería yo buscarla hasta donde está. Bueno, pero está muy lejos. Sí. No de direcciones, no de direcciones, por favor. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha estado? ¿Lista ya preparando su nuevo libro? Así es, así es, así es, preparando ya, ya casi por terminarlo. Y de qué va a tratar, adelátenos tantito, échenos una primicia, por favor. No, mi vida con Alberto, con Juan Gabriel, me explico más que nada con Alberto, que fue con el que conviví durante 26 años. Entonces, y pues creo que viene muchas cosas desde que empezamos, cuando me solicitó, más que nada, nomás es así rápido, ¿eh? En el año 95, que me pidió que por favor investigara por qué debía tanto dinero ante la Secretaría de Hacienda. Y que ahí fue cuando empecé, sin imaginarme jamás, todo lo que me iba a encontrar. Que siempre he dicho, abogados que no eran abogados, contadores que no eran contadores. Entonces, todo un circo montado atrás de él, el cual continuó hasta el último momento de su vida, lamentablemente. Así es. 26 años siendo amiga y asistente personal del señor Alberto Aguilera, ¿verdad? Más que nada amiga, más que nada amiga, este, me decía que era la hermana que había perdido porque él adoró a su hermana Virginia. Entonces, él me decía que yo había llegado para él en el lugar de Virginia. Y yo de broma le decía que era mi hermano incómodo, o sea, porque siempre me metía en problemas. Pero, pero una relación bonita, como todos, cuando tú quieres a una persona desinteresadamente. Claro. Señora Silvia, yo tuve una pregunta. Mi nombre es Andrés Rodríguez. En cuestión de esa amistad, ¿qué se siente ser la amiga de Juan Gabriel durante todos esos años? ¿Usted lo vio evolucionar? ¿Lo vio crecer? ¿Vio al Juan Gabriel de cuando lo conoció? Y después evolucionar. ¿Qué se siente ver así crecer a una estrella? Fíjate que yo ya lo conocí siendo Juan Gabriel, porque en 95 ya era, ya más o menos era Juan Gabriel. Yo lo conocí en el 90, más o menos, en casa de Lola Beltrán. Para mí fue fácil. Yo lo digo, hasta ahora lo veo, que en ese sentido fue una privilegiada de la vida. Pero yo conocí más a los seres humanos, tanto a Lola, la Prieta, Alberto, como cualquiera, ¿no? Entonces, no te das cuenta hasta después, este, en dónde está. Y quiero que se los digo de todo corazón y con toda sinceridad. Hasta ahora me estoy dando cuenta, le está recordando en el libro. ¿Quiénes fueron estas personas? ¿Me explicó? O sea, estos grandes de la música, que yo siempre he dicho que es un molde que cuando ellos mueren, ahí termina, ¿no? Como es el caso de Lola. Podemos hablar de muchos, ¿no? Un Pedro Infante, un José Alfredo, este, el mismo Juan Gabriel. Eso yo no lo entendía, porque más que nada yo convivía con los seres humanos. Lo que eran, Alberto, si yo les dijera que yo casi no tengo fotos con Juan Gabriel, todas mis fotografías son con Alberto. ¿Por qué? Porque cuando veías un Juan Gabriel o una Lola Beltrán, antes de subir a un escenario, y después de bajarse de un escenario, me daba pena yo estarme, como se dice, importunándoles, tomándome fotografías. Porque primero la tensión que tienen para subir, como sea un escenario, aún siendo grandes, es una tensión muy grande la que ellos tienen, ¿no? Y cuando bajan también toda esa energía, que se quedan acelerados, que no se pueden dormir y demás, pues tratas de platicar de otras cosas, ¿no? O de los que ellos, de los que ellos quieran platicar. Creo que más que nada, ahora yo veo y valoro, de veras, que fui una privilegiada, porque para mí fue fácil llegar a Alberto a través de Lola Beltrán y la Prieta Linda, la Prieta, mi comadre. Entonces, pues fue fácil, fue fácil. Yo no batallé, a eso me refiero, ¿me explicó? Sí, sí. A eso me refiero. Ok. Una pregunta, señor Urquidy, ¿qué es lo que usted busca con este libro? ¿Cuál es el fin, el propósito de este libro? Más que nada, mi propósito siempre ha sido, por lo que él tanto luchó, su música, él decía que quería morir arriba de un escenario, la música era todo para él, en primer lugar, la música era lo más importante para él en la vida. Entonces, a mí me ha dado mucha tristeza todo lo que ha sucedido desde que él falleció, que lo que menos se ha valorado es, ahora sí, darle valor a lo, por lo que él luchó. Y sabemos lo que él luchó desde que era muy jovencito y lo que sufrió para lograr, este, convertirse en lo que llegó a ser. Parte de eso es de lo que quiero hablar. Y si es mi vida con él, hasta cierto punto también contar más de Alberto. Y por qué creó un personaje como Juan Gabriel y cuál fue su fin desde que él, desde niño, su sed de llegar a ser, por sus canciones, me explico, este, llegar a ser reconocido. Eso es lo que a mí me da tristeza. Y yo, y al final, fíjate, yo me negué a hacer el libro de Lola Beltrán, que podría haberlo hecho muy fácilmente. Luego, con Alberto, él me lo pidió hace como 20 años, de repente, estando en Miami, me dijo, Silvia, ¿por qué no haces mi libro? Y yo le dije, bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Si tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, fíjense lo que me dijo. Era, era, era tan inteligente que me dice, Silvia, porque no va a ser lo mismo que yo narre mi vida, se va a ver como que soy un vanidoso a que tú la cuentes. Yo, pues igual que con Lola, pensé que yo no tenía derecho de hablar, de contar cosas que ellos eran los seres humanos, no eran las figuras. Ahora, lo único que yo trato, hablo en el libro de lo que puedo hablar, porque todos tenemos problemas, no problemas, tristezas, alegrías, como cualquier ser humano. No más les digo una cosa, un día cuando yo, a ambos que los traté tanto, llegué a mi casa y diciendo, ay, yo no tuve, no tengo tantos problemas como los de ellos, ¿no? O sea, como diciendo, ¿de qué me quejo? ¿Me explicó? Sí. Como cuando te comparas. Y recordé algo que me dijo mi padre una vez, nunca te compares con el de arriba, siempre compárate con el que está abajo de ti. Pero yo decía, pues, ¿cómo, no? Entonces, a eso es a lo que voy. Yo lo que quiero es dignificar el nombre de Alberto Aguilera Valadez Juan Gabriel. De eso es lo que voy y espero lograrlo, espero lograrlo porque sé que es lo que él hubiera querido. Por lo que platicábamos, por lo que platicábamos, por lo que hablábamos, honrarlo por la gran figura que es y fue. Como ser humano, no como eso de lo que se dice, de lo que se habla. Me duele mucho que sigan diciendo que está vivo, que más diera yo que estuviera vivo. Yo sería la más feliz en el mundo porque también he sido la más afectada. Yo creo que si Alberto viviera, pues no estuviera yo viviendo estas circunstancias que estoy viviendo. Claro. Señora, referente a esos temas que son tendencia, por ejemplo, Marta Figueroa, que hizo el documental, el señor Jorge Carvajal, que también es un referente aquí que está hablando y está diciendo, hace unos días dijo que en lugar usted de hacer una demanda para todas las personas que dicen que esté vivo, que regrese usted las casas, que a lo mejor ya ni las ha de tener, ¿verdad? Si no me recuerdo eso, Judit. Sí, algo así, sí mencionó eso, mencionó que que en lugar de demandar que regresara los bienes. Yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo una contrademanda penal. Si yo verdaderamente es lo que se dice, a ver, yo compré las, ahorita les dije algo de lo que narro en el libro. Bueno, si yo entro por petición de él en casa de Lola Beltrán, ahí me dijo que quería saber por qué debía tanto haciendo. Bueno, en el 2000 es cuando viene y le embargan las propiedades fuera de remate. ¿Qué hice yo todo ese tiempo? La gente ignora muchas cosas, nada más hablan por hablar. En primer lugar, nadie sabe, fue un pacto entre Alberto y yo. Él se lo llevó a la tumba. Yo les voy a hacer una pregunta. Yo creo que todos tenemos un poquito de criterio para darnos cuenta. Simplemente, si yo las compré en el año 2000, y Alberto murió en el 2016, ¿no creen que si fuera cierto eso que se dice, Alberto no me las hubiera quitado? Con el poder que él tenía, fácilmente. 16 años él jamás tocó el tema y el día que yo toqué el tema hace muchos años, se enojó conmigo porque me dijo que era un pacto que entre él y yo había... Él se lo llevó a la tumba, ¿eh? Nadie sabe lo que hicimos. Que Jesús Arras dijo que él había visto el dinero. Pero sé que hace poco dijo el licenciado Pous que él tenía, ¿qué? Un documento... Un contrato notarial. No, un contrato notarial. ¿Por qué creen que yo estoy demandando penalmente? ¿Saben los que es fraude procesal? Sí. Fraude procesal es cuando se presentan documentos falsos. Claro. Lo único que les puedo decir es me falsificaron firmas, Alberto y a mí. Yo no... Yo soy incapaz de irme a una fiscalía a hacer una denuncia penal cuando ustedes saben que una denuncia penal se sigue de oficio. Claro. Y ahí no hay arrepentimiento de nada, ¿eh? Cuando tú tienes los elementos para hacerlos, lo haces. Parte de esto que yo estoy hablando es también para limpiar mi nombre, porque yo jamás me había visto metida en estas situaciones, ¿eh? Las demandas muy fuertes, ustedes se han de acordar de Ralf Hauser en Paz Descanse. Son jóvenes, pero no sé si se acuerden. Yo fui demandada por Ralf Hauser, por Alberto también. Mis demandas fueron por Alberto, pero Alberto vivía y estuvo conmigo, me explicó. Y le gané al señor Hauser y a los tres días fallece de un infarto. Bueno, entonces, de todo eso narro, porque tengo los documentos para hablar. Van juntos las dos cosas. Iván estaba muy chico cuando yo compro las propiedades, Iván a haber tenido unos nueve años. Yo conviví muchos con ellos, presento fotografías, cumpleaños con los niños, porque yo siempre viajaba con mis hijas. Yo era una señora casada, entonces a Alberto le sorprendía, por eso siempre me decía que yo era una señora. Él conoció, entonces, mi convivencia con él era con sus hijos en vacaciones, para él también portarse, como se dice, estoy hablando de los adaptados a él, como él decía. Presento todo eso en el libro, hablo de la vida familiar, de otra vida que mucha gente ignora, mucha gente ignora, y es la que yo viví y yo conocí con él. De lo que dicen un Jorge Carvajal, un Joaquín Muñoz, una Marta Figueroa. Alberto no conoció a Marta Figueroa, Alberto no conoció a Jorge Carvajal, Joaquín Muñoz lo puedo comprobar. Fue el que hizo un libro que yo nunca leí y que Alberto dejó de hablarle 40 años, jamás lo volvió a ver Alberto desde que lo corrió. Y tengo un correo de Alberto que da una entrevista en Hermosillo, antes de fallecer, donde le pregunta que se lo da a esa entrevista a un amigo de él, porque Alberto, acuérdense, que no le gustaba mucho dar entrevistas. Y ahí habla este con Borbón, porque yo lo conozco a ese señor, y ahí le pregunta de Joaquín Muñoz. Y Alberto le dijo, qué flojera hablar sobre él. Yo tenía 23 años y duró conmigo trabajando seis meses. Tengo un correo que lo presento también, ¿eh? Yo presento correos, presento documentos en un libro, yo no salgo a hablar por hablar, ¿eh? No. Claro. ¿Y qué pasa? Señor Linda, nada más para entender, o sea, no existe un contrato, no existe un contrato que usted haya hecho con Juan Gabriel, porque fue un pacto de palabra, puede ser, fue algo que ustedes decretaron como amigos. Usted dice que el abogado Pous y el heredero universal Iván Aguilera, perdón, ellos formularon un documento y falsificaron firmas de ustedes, de Juan Gabriel, de Alberto Aguilera y de la señora Silvia Orquidi, para formular una, una denuncia en su contra, ¿no? Así es, así es. Y eso se va a demostrar ahí adentro de, ¿cómo se dice? Eso se muestra dentro de un juzgado. En el juicio, durante el juicio. Penal, lo que yo estoy procediendo ahora, ¿eh? Ahora yo soy la que contrademando, no soy la demandada. A mí me demandaron en un juicio mercantil. Yo estoy contrademandando en un juicio penal, porque tengo los elementos para eso. Yo no puedo hablar ahorita mucho de eso, de eso, porque están los trámites. Pero acuérdense que yo salí hace un, ¿eh? Ya un 28 de marzo, hace un año, cuando procedí a hacer la denuncia. Tú no puedes ir a denunciar a una fiscalía y penalmente si no tienes los documentos para hacerlo. Claro. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y parte de eso es que mintieron en todo esto que están hablando, es lo que les puedo decir nada más, ¿eh? Hablo sobre las propiedades. Hablo sobre las propiedades. Entonces, este, Alberto Aguilera y yo lo hicimos, yo las compré hace 24 años. 24 años. Señora, ¿aún conserva todas las propiedades de las que se especulan? Así es, señor. Y de las propiedades, las tres casas, la más valiosa para él, que es la de Juárez, la doné para museo. Y eso está comprobado, ¿eh? ¿Ok? Y usted, a quien, yo ayer lo dije, lo dije y se lo digo aquí frente porque yo no voy a ser mentiroso con el chat. Este, lo dije, para mí sería, si yo estuviera en su lugar, pues yo no se las daría, le daría un universal porque pues ya le dieron, ¿no? A pesar de que fue adoptado y todo. Yo, si fuera Silvio Urquiri, yo se los dejaría a los hijos que son hijos de sangre y que no les dejó nada el señor Valadez más que la sangre, el ADN, el toque musical para algunos. Si yo fuera usted, ¿verdad? Yo se las doné, yo fuese un albacea. No sé usted cuál será su pensar, su conciencia. ¿Usted para quién creen que sean esas casas que le dejó el señor o que compraba un impacto? A ver, eran nada más tres casas, los demás eran terrenos, ¿eh? Tres casas. Ah, ok. De quítala de Juárez, quítala de Juárez porque esa no se vende. ¿Esa era donde trabajó su mamá? No, y fue donde trabajó su mamá y que él fue un santuario para su madre. Por eso, por eso acudió a mí, ¿ok? Porque quería que yo fuera la que comprar esas propiedades cuando iban a salir en remate por su adeudo. La gente ignora que yo después de que descubro en lo que le ayudo es que era una deuda muy alta y yo lo ayudé a condonar multas y recargos, que era lo que se podía hacer legalmente. De una cantidad se la dejé a la tercera parte, ¿ok? Cuando todavía él tenía el embargo de Hacienda, que se hable claro, ¿eh? Lo que descubro, ¿eh? Sí, sí. Lo que nunca me imaginé es que como era una compra fuera de remate, quiso que yo fuera quien las comprara. Porque él era el primer postor de acuerdo a la ley de Hacienda. Él era el único que podía, o quien él decidiera que lo compraran, ¿me explicó? Si no, yo no las hubiera podido comprar. ¿Y saben por qué lo hizo? Por la casa donde trabajó su madre, que era el santuario. Eso era lo que a él le interesaba. Y a eso agradezco a esta hora por lo que les digo a ustedes, que me siento privilegiada y valorada por él. Y tengo un correo que me dejó protegida antes de morir, que lo muestro en el libro. Hablando de la confianza que él me tenía. Muy bonito en su manera de escribir, su manera de escribir. A ver, hasta la fecha yo estoy atrás de Joao y Luis Alberto. Luis Alberto acabo de, se los puedo decir ahorita, lo acabo de poner en comunicación con José Quintín, el hijo de Lola Beltrán, para la bioserie de Lola Beltrán. Y Luis Alberto va a ser el papel de su padre que tuvo en la vida con Lola Beltrán. Porque Lola Beltrán, eso lo ignora mucha gente. Y Juan Gabriel fueron íntimos amigos. Y Alberto tuvo dos ídolos en su vida. Lola Beltrán y Elvis Preyler. Él también fue fan, ¿eh? Igual que muchos, él fue el fan de estas dos figuras. Si Lola Beltrán le decía a Alberto, tírate ahorita por el acantilado, Alberto se tiraba por el acantilado. Es un supuesto que les estoy diciendo, ¿no? Yo estoy atrás de Luis Alberto desde que su padre murió. Y con Joao y con don Pablo Aguilera, siempre lo apoyé, su hermano, hasta el último momento de su vida. Siempre estuve atrás de ellos. Lo mismo Yolandita, la señora que corrió al licenciado Pousy Jesús Salas cuando ella cuidaba el rancho, hasta el último momento de su muerte yo estuve con ella apoyándola en su operación, pagar su funeral. La gente, por eso te digo, no es algo que yo tenga, porque dicen que cuando tú das ayuda no tienes por qué andarla presumiendo, ¿eh? Pero ya ahorita en todo esto sí quiero. Yo creo que no me conocen todavía, ni qué papel jugué en la vida, pero esto es con pruebas. Aquí no se trata de palabras, son los hechos. ¿Por qué los hijos de Alberto hasta este momento están conmigo? Los hijos biológicos, si vamos a hablar. Biológicos, de sangre. Los que tú estás diciendo, a esos son a los que yo protejo. A esos son. Y yo a Luis Alberto, hace siete años, les dije que les daba a cada uno, yo a una casa de Torreón y otro a otra, las dos únicas casas que hay. Pero no quisieron, ¿saben por qué? Porque vive Jesús Salas enfrente. Y ellos no quieren a Jesús Salas. Señora, hablando de Jesús Salas, ¿en qué lo ayudó usted? ¿Qué son problemas tan grandes y gruesos de Jesús Salas? Díganos, cuéntenos. Sí, cuéntenos. Eso está muy delicado. Una vez acudió a mí, pero era por un, lo estaban chantajeando. Por la doble vida que tenía. Que yo me enteré por Alberto, por Juan Gabriel. Yo no sabía, yo no tenía mucho contacto, ni, pues ya también era una mujer casada, me explicó, y con hijos. Pero Jesús Salas se me acercó estando yo. Cuando a mí me conocí a Alberto y yo estoy en la política, siempre he estado en la política. A Lola la conocí a través de amigos mutuos de la política. Porque Alberto y Lola eran muy políticos. A ustedes también es de lo que hablo, ¿eh? Creo que Alberto debería haber sido presidente de la República. Yo hubiera ganado, ¿ok? Le gustaba mucho convivir con ese medio, lo mismo Lola Beltrán. Jesús Salas se me acerca a mí cuando yo, a ver, cuando yo conocí a Alberto, Jesús Salas y Alberto no se hablaban. Yo lo conozco como cinco o seis años después porque dejaban de hablarse. Y lo conozco que él va y me busca a mi oficina porque tenía un problema, lo estaban chantajeando por la doble vida que traía. Yo lo ayudé ahí porque era una situación muy delicada. Y él tenía una esposa y tenía hijos. Yo después conocí a la esposa, a Coco, y conocí a sus hijos. No voy a hablar más, no tanto por él, sino por esa familia. Acaba de morir Coco, la esposa de Jesús, a la cual yo llegué a apreciar. Tuve contacto con ella y conozco a sus hijos. No es válido esas dobles vidas. Como se dice, si alguien está definida, no es un pecado. Eso no es pecado. A mí no me asustan. ¿Cómo se dice? Si son gays o no son. Para mí son seres humanos. Yo no ando viendo eso. Pero lo que no es válido es cuando tú engañas y traes a unos hijos que los vas a afectar en la vida. ¿Me explicó? Por eso te digo, en eso ayudé a Jesús Salas. Muchas veces al ver eso lo corrió. Yo confiaba en Jesús Salas. Porque es muy hábil, muy simpático, muy agradable. Y a veces yo misma no entendía el por qué. Nunca, yo llegué a ver a Alberto, Juan Gabriel, verdaderamente tratar de una manera despota. Esa es la única persona que yo lo vi que insultara, que le dijera y de todo eso. Y me sorprendía. Al grado que una vez le llegué a decir yo a Jesús Salas. Sabes que Jesús Salas en esta vida hay algo que no se compra con dinero. Y es la dignidad. Y tú no tienes dignidad por todo lo que te dice Alberto. De veras. Se los digo. De eso lo hablo. Ya no quiero hablar más porque si no, no voy a vender el libro. Sí, sí, sí. Disculpe. Hay ahorita en YouTube un comunicador que se llama Carlos Alberto. En una entrevista con Inés Moreno, él narra un encuentro íntimo que tuvo con El Vivo de Juárez. ¿Qué sabe usted al respecto de esto? Nada. Fíjate que con Carlitos yo lo conocí en casa de Alberto, pero lo conocí siendo pareja de Jorge Salinas, un compositor homónimo del nombre de Jorge Salinas. Un gran amigo de Alberto. Así lo conocí yo a Carlitos. Esa vida de Alberto yo nunca la conocí. De veras. Conmigo, conmigo, yo conocí a un señor, a un caballero, a un padre. Porque fue lo que él me mostró a mí. De lo demás, yo a Carlitos le he dicho muchas veces, muchas veces se lo he comentado, lo he regañado, porque lo conocí yo creo que de unos 17, 18 años, yo creo. Pero no avalo lo que él dice, ni estoy de acuerdo con lo que él dice, para nada. Porque yo tengo un correo donde Alberto me habla sobre él y Jorge Salinas, ¿ok? Por eso te digo que hay tantas cosas y este Carlitos lo sabe que yo tengo ese correo, ¿eh? Porque se lo enseñó una vez. Pero esas son cuestiones que... Es un mundo que yo no... Te podré decir, no puedo opinar. Sí te digo que para mí... Para mí... Tengo muchos amigos que les dicen gay, son amigos míos, los aprecio mucho. Este... Respeto, me explico cada quien. Somos seres humanos, todos. Entonces... No me importa. O sea, como se dice, cuál sea su... Su... Manera de ser. Yo veo a los seres humanos. Y a Carlos sí lo regaño. Mija, de eso yo no te puedo... No puedo opinar porque es algo que yo desconozco. Gracias. Señora, miren, aquí en el chat hay una persona que se llama Joey Trefe y él se dice ser hijo de Juan Gabriel y es una persona, pues, no está tan joven y tan grande. Yo ya lo hemos entrevistado aquí, ha estado también, creo que estuvo en, no sé si en Univision, le hicieron una entrevista y él dice, bueno, aquí está comentando, dice, mi mamá se llama María Linda Rodríguez y él dice que es hijo de Juan Gabriel, entonces ya estuvo también en otros programas, él no busca nada, no busca ni herencia ni nada, su mamá se lo ha dicho, este... No sé si usted recuerde o algo que le dijo el señor Alberto Aguilera, Juan Gabriel, que haya dejado un hijo por allá, creo que sería el mayor, si es así. Mira, yo te voy a decir algo y lo comento, creo que lo he comentado. Una vez, estoy hablando de hace muchos años, más de 20 años yo creo, estando, creo que estábamos, acababa de comprar en la casa de Las Vegas. Era donde más tiempo me estaba, pues, porque me gustan Las Vegas, me explicó, entonces ahí sí decía que, y me quedaba yo el tiempo que yo quería, ¿no? Entonces, me dijo, estábamos platicando y de repente me dice, no sé por qué sale a relucir y me dice, Silvia, es que yo puedo tener mis propios hijos, mis hijos. Entonces, yo me le quedé viendo y le dije yo, pues, claro que puedes tener tus propios hijos, pues, ¿qué querían que yo dijera, ¿no? Entonces, me volvió a repetir, claro que puedo tener mis propios hijos, pues, claro que los puedes tener. Creo que yo ahí perdí una oportunidad muy grande de que él hablara más conmigo, me explicó, pero en ese momento no supe, y lo reconozco ahora, no supe cómo llevar la conversación. Entonces, lo único que alcancé a preguntarle fue que le dije, a ver, ¿y por qué adoptaste? ¿Por qué adoptaste a cuatro niños? Y sí me dijo, dice, me lo sugirió Jesús, o sea, Salas, así me lo dijo, ¿eh? Le dije yo, pues, sí, pero te pueden sugerir, pero si tú puedes, lo único que le dije, si tú puedes tener tus propios hijos, pues, no sé por qué, por qué adoptaste, y me dijo, pero mira, yo les cambié la vida a esos cuatro muchachos. Eso sí, ¿eh? Le dije yo, y tienes también para mantener a los que tú quieras tener. Fue todo lo que yo hablé, y conocí a Luis Alberto, conocí a uno de Acapulco, y conocí a uno de Guadalajara, la gente ignora. De este muchacho, una vez me dijeron, mira, yo trato, si son hijos de mi amigo, en lo que yo pueda, yo trato de ayudarlos, me explico, en lo que yo puedo, no puedo, este, prometer algo, que a lo mejor, estás como yo me llevo con Gabriela, que dice que es hija de Alberto, Alberto, este, Joao, Luis Alberto, los apoyo, mis abogados son los abogados de Luis Alberto, y de Joao, se los digo desde ahorita, ¿eh? Y de Gabi, los pago yo, si me están diciendo ahorita de eso, ya les dije los de las casas, vienen, el único que puede demandar sobre la sucesión testamentaria, yo no soy, yo no soy pariente, yo no puedo demandar una sucesión testamentaria, si yo pudiera, hace mucho que lo hubiera hecho, porque, para que se repartieran en partes iguales, desde el primer día yo le dije a Iván, que repartieran partes iguales, que se sentara con sus hermanos, y lo que había hecho su papá, yo no estaba de acuerdo, porque no era la manera de pensar de Alberto, Alberto era para, era para repartir todo, ¿qué les puedo decir? Desde el primer día yo dije que ese testamento era falso y lo sigo repitiendo, ¿eh? Lo sigo repitiendo, y lo voy a seguir repitiendo, espero ver yo terminado esto, y que se sepa toda la verdad sobre esto, ¿eh? Porque el único que puede demandar, porque Joao ya lo hizo, y usted sabe que perdió, lo traicionaron sus abogados, a Joao, porque me consta, porque era mi abogado, y se vendió, lo puedo decir abiertamente. De Luis Alberto, él trae a mis abogados ahorita, él es el único que lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, él sí, pero yo estoy atrás de él. Y Luis Alberto, ¿por qué está solicitando abogados? ¿Qué situación? ¿Por la sucesión testamentaria, o algún otro caso? Pues yo creo que él tiene la misma idea que yo, de demandar y repartir todo como debe de ser. Y mira que te estoy hablando también de los adaptados a él, porque yo, son con los que yo más conviví. Ahorita yo estoy sacando con lo del libro fotos con ellos de niños, con mis hijas, viajar, de lo que yo les hablé, de lo que yo conviví. Estoy sacando cantidad de fotografías, ¿eh? Son alguien a los que yo llegué a querer, a Luis Alberto y a ellos. Supe que existían por un comentario que una vez me hizo, pero no los conocía. Cuando mueren, yo nomás les puedo decir una cosa. ¿Por qué me busca Junior? Que le presté la casa de Juárez y me hizo quedar mal. ¿Por qué Luis Alberto me llama? ¿Por qué Joao me habla? Les voy a decir algo. Ellos dicen que su papá una vez les dijo que si a él, que si a ellos tenían alguna urgencia y no lo encontraban, me refiero en vida, ¿eh? No porque fuera a morir, ¿eh? Y no lo encontraran, les dio mi teléfono, que me buscaran a mí. Entonces, cuando su padre muere, ¿a quién creen que buscan? Pues ellos tenían mi teléfono, me buscan a mí. De eso estoy hablando, de eso es lo que estoy hablando. Y de esto que tú dijiste ayer, discúlpame, de que repartir, ese es mi fin, que se logre repartir todo en partes iguales. Porque el legado musical de Alberto, Alberto fue una persona que apoyó siempre a todos. ¿Cómo crees que iba a dejar a sus hijos biológicos, este, cómo se dice, desamparados? Desprotegidos, claro. Desprotegidos. Pero desgraciadamente, el mismo grupo que yo descubrí en el 95, abogados, sigue estando alrededor de todo esto, ¿eh? Se los digo ahorita aquí abiertamente. Y miren que nunca había hablado tanto de esto, es parte de lo que estoy narrando y sacando con documentos. Claro. Ayer lo dije, señora, y usted hoy me cayó la boca de perro tochero que tengo. Este, mire, yo pensaba en eso y pues bueno, ella protege a los hijos, a los hijos biológicos de Juan Gabriel y les brinda de abogados. Y es algo que no, que no lo había cantado y lo vino a decir al programa de András Show TV. Chicos, te voy a decir, te voy a decir por qué te estoy diciendo esto. Cuando tú haces las cosas, bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí, yo ya soy una persona más mayor, que ha vivido más. Entonces, me enseñaron a la antigüita, que cuando tú ayudas no hay necesidad de andarlo presumiendo, ¿eh? Solito las cosas se hacen callada en la boca. Así se hacen, ¿eh? Así se hacen. No hay, nunca pensé yo verme en la necesidad de tener lo que decir, pero fue tanto el desprestigio que trataron de ocasionarme. Mira, la gente que me conoce sabe quién soy y de eso no me preocupa, me explicó. Pero desgraciadamente, por ser Juan Gabriel, por estar al lado de estas dos grandes, ustedes se enteraron también que la que recogió al hijo de Lola Beltrán cuando queda abandonada a la edad de 14 años, ¿fui yo? No sabía. No. Yo lo recogí, le di educación. ¿Ok? Hasta que se casó. Ahorita él está hablando en su serie, está hablando de mí. Creo que a la larga el tiempo nos va poniendo a cada quien en su lugar, ¿eh? Y para mí, yo tuve dos hijas mujeres. Fue el hijo que Dios no me dio y gracias a Dios resultó un buen muchacho, con valores, con principios. Ya se casó, su hijo me dice abuela. Son cosas de las que a la larga, esas son las satisfacciones que se te llevas en la vida. Esos son. No es el dinero, el dinero no. El dinero sirve para vivir, desgraciadamente. Pero Alberto decía cochino dinero. Pues sí, digo cochino dinero, pero no puede vivir uno sin él, ¿no? Sí. Así es. De eso hablo. Es el hijo de Lola la Grande y queda desprotegido después de la muerte de ella, ¿no? Que la hermana. La hermana. Igual que lo que estoy viviendo. Por eso, no sé qué sería en otra vida que a mí me está tocando esto. ¿Me explico? No lo sé. No lo sé. Alberto siempre me decía, él era, él era de la astrología, de chamanes, yo no, yo no. Entonces, él me, a veces me decía, dice, espera que los astros se alineen y el universo te ayudará. Entonces, yo le decía, ¿y mi Dios me ayudará? Porque yo soy católica, ¿no? Entonces, había unos comentarios ahí entre él y yo. Créanme que ahora volteo y le digo, ya entendí lo que es cuando los astros se empiezan a alinear, ¿eh? Ya lo entendí. Ya lo comprendí. Ya lo comprendí. Ya lo comprendí. Entonces, José, ahorita, por eso te dije que puse en contacto a José Quintín, que quedó desamparado, Marilena le quitó todo. Pero, ¿saben quién los apoyamos? No, no, no yo solita. ¿Quieren que les diga quiénes lo apoyamos a José? Alberto, Juan Gabriel. Paloma Jiménez, la vida de José Alfredo, las mejores amigas de Lola. Mi Prieta y yo. Nada más que de ellas, la más joven era yo. Bueno, entonces fue la que ellos me apoyaban económicamente para ayudar a José, ¿ok? Cuando Marilena le cierra la puerta de su casa a la edad de 14 años y no pudo sacar nada cuando regresó de la escuela. Ahorita él ya lo narra, ya es un hombre, José tiene ahorita 42 años, tiene ya un hijo de 15, se recibió de licenciado en Administración de Empresas, tiene un bonito matrimonio. Luego les voy a mandar ahí lo que, las entrevistas que él está dando para ir calentando su serie, ¿eh? Lo estoy ayudando para la producción, presentándolo y de todo eso, ¿eh? Y Luis Alberto y él se conocen por mí y Luis Alberto le dice que él quiere hacer el papel de su papá. Ok. Luis Alberto se va a venir a actuar aquí, es la primera vez que lo digo, ¿eh? Ya les di muchas exclusivas, muchachos. Ah, sí, muchas gracias, ¿no? Primicias, primicias, muchísimas gracias. Y me gusta a mí apoyar este tipo de programas para que ustedes también se vayan formando, como se dice, un criterio, una experiencia. Claro. Y vayan sabiendo, y vayan creciendo, ¿eh? Este, en esto. Si puedo ayudarlos en un granito de arena, pues aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias porque yo estaba molesto, dije, bueno, uno y otra y otra vez, pero llegó, regresó, estuvo con nosotros y vuelvo a decir, me cayó el hocico de trompa de perro tochero. Muchas gracias. No, es que no podía y le decía a esta niña que me llamaba y le decía, fíjate que es increíble, pero ando en la campaña, entonces no hay horarios, no hay horarios. Entonces, una vez que me logró hablar, me acababa de llegar muerta, me había desvaquillado, estaba en pijama. Oye, no iba a salir ahí con ustedes, ¿no? Entonces, le dije, no puedo ahorita. Entonces, ayer, ayer entré a una reunión, por eso le dije, no, pónganme al inicio, porque luego yo sé que entro a una reunión y ya no sé a qué hora voy a salir. Entonces, por eso le dije yo, a las ocho yo me programo, yo ahorita voy a entrar a una reunión, ¿eh? Entonces, me programo y con mucho gusto se los doy, aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Y cuando se les ofrezca, aquí estoy. Una última cosa muy importante, ¿cuál es el nombre del libro y dónde va a poder ser adquirido? Fíjate que tengo dos nombres. Una porque siempre, siempre me empezaba a decir algo, entonces yo volteaba y le digo, ¿qué me cuentas a mí que es tu historia? Y se carcajeaba. Entonces, ya eran bromas, me explicó. Me gusta mucho ese, ¿qué me cuentas a mí que es tu historia, ¿no? Y la otra es mi vida con Alberto Aguilera Valadiz, ¿no? Juan Gabriel. Porque lo que más narro yo es con Alberto. Yo conocí a Alberto. Traté a Alberto. Y casi no conviví con Juan Gabriel. Por lo que le dije al principio. Pero sé su legado. Yo lo que quiero es dignificar su legado musical. A eso voy, ¿eh? Y es el deseo, es el deseo también de Luis Alberto y de Joao. Ellos no van tanto por el dinero. El dinero, les digo yo, niño, les va a servir en la vida porque fue algo que tu papá se ganó para todos ustedes. Pero créanme que Luis Alberto y Joao no son tan ambiciosos como se puede pensar, ¿eh? Entonces, ellos, ellos, si logran, lo quieren compartir entre todos. Entonces, tal vez podría poner el título y luego el subtítulo de ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Sí. A mí me gusta el primero, ¿eh? Se oye como muy, muy padre. Sí. Muy original. Sí, el de ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Sí. Ese es muy bueno. Y aparte que es letra de la canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Claro, sí. Pero se carcajeaba, se carcajeaba, porque muchas veces le decía, pero cuando ya me cansaba, porque pues yo veía puros problemas con él, entraba en las cuestiones legales, y entonces le digo, pero qué necesidad, son mismas canciones, ¿no? Sí, claro. Cuando le decía, me empezó a decir algo así porque a mí le decía, ¿qué me cuentas a mí que sé tu historia? Entonces se carcajeaba, ¿no? Entonces, digo yo, se me hace, se me hace algo bonito. Sí. Y que lo viví con él, ¿me explicó? Yo sé que, que por donde ande, estaría de acuerdo. Sí, claro. ¿Y qué editorial lo publica, disculpe? ¿Mande? ¿Qué editorial lo va a publicar? Todavía no puedo hablar sobre eso, sobre ese tema, mija. Estamos ahorita ya en las... En pláticas. Más bien, más bien, mi gente son los que están en esas negociaciones. Yo trato de no meterme, traigo muchas cosas. Increíble, pero traigo muchas cosas ahorita, este, haciendo. Pero mira, ahorita que hablamos, mira, este, esto, esto que le acaban de dar ahí en Estados Unidos a Juan Gabriel, ¿ya vieron? O sea, este, sí se enteraron, ¿no? En el Congreso de Estados Unidos, su voz está nada más, es el único mexicano que va a estar ahora en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde están 25 ediciones de sus canciones. Y su voz, hoy salió, ¿eh? Hoy salió aquí en México en todas las noticias. Y créanme que me sentí muy feliz, aunque él, cuando yo le hice la escultura a Lola Beltrán en Garibaldi, fui yo, hice varias esculturas, las de Garibaldi, la mayoría las hice yo. Y estando él develando la escultura de Lola, volteó con el micrófono y me dijo, ¿cuándo me vas a hacer la mía? Porque los honores, Silvia, se hacen en vida, ya después de muerto, ¿pa qué? Entonces, le tuve que hacer, como se dice, su escultura. Entonces, él siempre me decía que los honores en vida, en vida. Entonces, este honor que le acaban de dar después de puro amarillismo, y que vive, que no vive, que si esto, que si lo otro, pero casi nada de su música. Eso es lo que yo estoy, por lo que yo peleo, por lo que yo lucho, ¿eh? Junto con sus hijos. Junto con sus hijos. Porque yo sola no lo puedo hacer, ¿no? ¿Ok? Así es. Esos son los hijos biológicos donde está su sangre, desearlo, ¿eh? Y, por ejemplo, Alberto, este, que tiene, que tiene la voz, que tiene la tesitura, el talento, esa sí es una, una herencia que no a cualquiera, que no a cualquiera, ¿verdad? Los genes, hijo. Por eso él decía que quería tener sus propios hijos. Claro. Un legado. Quería dejar su sangre, hijo, en este mundo. ¿Ok? Sí. Y mira, la primera vez que a mí me habló Luis Alberto, hijos, me asusté. Me asusté porque es la voz de Alberto, es la misma manera, sus expresiones, terco como su padre, humor negro como su padre. Los genes, los genes, de veras. Guapísimo, guapísimo, ¿verdad? Guapísimo como el Juan Gabriel joven. Como su papá. Por eso te digo, ahí sí nadie puede dudar de quién es hijo. Nadie. Y lo veremos, vendrá a México para hacer esa serie. Él ya se comprometió con José Quintín. Ya, este, espero que Dios nos conceda a todos, ¿no? Sacar adelante todo esto. Les voy a mandar, José Quintín, lo que está hablando, ahí habla de Luis Alberto y de todo eso. Se los voy a mandar, se los voy a mandar. Sí, muchas gracias. Ahí se las mando a ustedes, ¿ok? Para que se enteren de esto. Gracias. Muchísimas gracias, señora linda. Esperamos su libro, esperamos otra vez que se reúna con nosotros, ¿verdad? Cuando pueda. Ay, si nos haga el conecte con Alberto, con el hijo de Juan Gabriel, con el talentoso. Deja lo que venga. Deja lo que venga. Es como su papá. Échenos la mano, por favor. Es como su papá, hijo terco, ya se los dije hace rato. Échenos la mano. Sería un privilegio, un honor, tenerlo en el programa de András Show TV. Así es. Esperemos, estamos en contacto. Me dio mucho gusto conocerlos. Muchas gracias, gracias. Y que sigan creciendo. Gracias por el respeto. Gracias, se los agradezco mucho. Este, y aquí estoy. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias, señora Silvia. Este es su casa. Gracias. Igualmente, bendiciones para ustedes. Bye. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues, aquí estuvo esta señorona. Muchísimas gracias. Gracias a la señora Silvia Orquiri. Y pues, bueno, lo repito. Me cayó la boca del hocico de perro tochero que tengo, que yo dije las cosas. ¿Ya ves, Gamba? ¿Para qué andas hablando de más? ¿Qué andas hablando de ellos? No. Andaba hablando. Yo andaba. Yo andaba pensando mal también. Sí, sí, sí. Y nos cayó la boca. Y pues. Nos cayó a los tres, a los tres. Pues, chicos, viene otro invitado de lujo. Viene otro invitado, así como la señora Silvia Urquiri, a darnos primicias. Así viene otro por aquí. Y este. Ay, ay, ay. Ahí voy. Pues, ya esperemos que se conecte. Esperemos que se conecte. Por mientras, chicos. Pues, fíjense, le estaba comentando a Judit André y por ahí mandó, mandó la nota de Mariana Robles. La novia de Nicandro Díaz, el productor, pues, hoy fue a ratificar la denuncia en contra de la familia del productor por supuestas amenazas que se hicieron vía telefónica. O sea, esto para proteger la integridad de su hija, dice que un juez de la ciudad otorgó las medidas de manera permanente para salvaguardar la integridad de Mariana y de su hija. Dice también que solicitaron medidas de protección de carácter urgente para Mariana y, pues, bueno, esto porque no quiso dar muchos detalles sobre la denuncia, pues, aseguró que esta la interpuso por ella, pero principalmente por la seguridad de su hija, pues, como madre, es su principal preocupación. La interpuso en el reclusorio sur de la Ciudad de México, este, de las demandas que hace, de las, de las amenazas que hace objeto vía telefónica. ¿Cómo la ven, chamacos? ¿Cómo la ven? Sí, y es que lo que pasa, ay, perdón, dale. No, 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 adelante, 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 adelante. A ver, dato, dice que la denuncia fue en contra de la exesposa del productor, así como en contra de los hijos de él. Fuerte. Adelante, amiga. Y es que lo que pasa es que mucha gente está dudando acerca de lo que pasó, ¿verdad? Mucha gente está como que, pues, ¿cómo puede ser que a ella no le pasó nada o que no hizo nada o que no reaccionó de esta manera o de otra manera y que no sé qué? Y luego también, este, Victoria Díaz, la hija del productor de Televisa, mandó un contundente mensaje donde dice, y cito, no le crean nada a Mariana Robles. Así es. No, no estoy especulando nada, ¿no? Pero, pero yo creo que sí deberían esclarecer qué fue lo que pasó exactamente porque no nos ha quedado muy, muy claro de lo que sucedió en ese momento. Ahora, otra cosa, ellos compartían una propiedad, ¿están todavía viviendo en la propiedad? ¿Qué es lo que, o sea, también la familia quiere la propiedad? ¿Piensa ella reclamar la propiedad? Pero también fue extraño, chicos, que lo hayan incinerado si querían que se esclarezca las cosas. Yo no lo hubiera incinerado. Yo no lo hubiera incinerado. Y eso lo incineró los hijos, ¿no? Sí. Y bueno, antes de continuar, chicos, antes de seguir tocando este tema. Ya tenemos dos socorritos. Sí, dos. Y a... Hola, Logan, qué bueno que te conectaste. Ayer no te conectaste, Logan. Ay, ya no reclamo. Y sabes qué, también decirles, chicos, que no he leído los mensajes, ahorita los vamos a leer, perdónenme, porque yo estaba leyendo notas, estaba leyendo también mensajes de mis propios compañeros, mensajes de Andrea, para seguir llevando la entrevista. O sea, yo pregunté lo que ayer dije, y se lo dije, mire, yo dije esto, y que saque las cosas de estas personas. Así debe ser, amigo. Sí. Así debe ser. ¿Verdad? Y pues dijo que sí, que lo está protegiendo, y que nos va a contactar primicia con el hijo, el que canta, el que actúa, que está guapísimo, que es el retrato de este Alberto Aguilera, del señor Alberto Aguilera. El de joven. Sí, pues mira, Pati Leaño dice, socorrito por los problemas con YouTube, y Logan X nos manda una súper etiqueta. Chicos, yo les voy a decir, Andrés y yo somos bien pediches, y Andrés me dice, no les pidas y no digas, pero, ¿saben qué? Ay, han habido muy pocos socorritos en todos estos días, y, y miren, Andrea todavía, el video monetiza, monetiza poco, todavía YouTube le descuenta un porcentaje, y nos apoyamos de los socorritos. Así es, los socorritos, sí. Sí, muchas gracias. Oye, qué bonitos efectos, este, judí, me tienes así como, este, bien anonadado ahí. Ay, no manches, estás súper padre. Sí, y vas. Gracias. Bueno, vámonos con los videítos de los socorritos. Gracias, Pati Leaño. Gracias, Pati. Gracias, Logan. Van dos canciones, amigos. Es momento de agradecer por el socorrito. Apoyo. Es momento de agradecer por el socorrito. Apoyo. Gracias, 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 chicos. Gracias por el socorrito, Logan y Pati Leaño. También quiero decirles, chicos, este, quiero mandar un, este, saludos a Leticia Ramírez Gil, que siempre nos ve, Mari Rodríguez, te adoro que andas ahí en Estados Unidos, a Mosha García, este, a Lorena Hernández, señora hermosa, y también Rocío Torres y Jeremy Parra. Muchísimas gracias. Oigan, chicos, el día de hoy, hoy hubo una conferencia de prensa donde estuvieron muchos famosos. Estuvo, 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 ay, espérenme, aquí lo tengo, tengo todo, perdónenme, ya saben que tengo la cabeza en, partida en 20. Estuvo el borrego, el borrego Nava, estuvo Sammy Abracamonte, Juliana Peniche, Emir Pavón. También estuvo el productor, Gerardo Quiroz Biazum. Y también estuvo el amigo de, este, de Patricio Cabezud. El señor, bueno, estuvieron ahí para brindarle, para brindarles el, el apoyo, el apoyo a Patricio Cabezud para, para decir que él no está solo, que no, que creen en su inocencia, y, y, pues, bueno, dice que al día de hoy, 15 de abril, Patricio sigue siendo inocente de todos los cargos a los que se están atribuyendo. Y, pues, la verdad, muchos mexicanos creemos en él, como en Héctor Parra. Y, pues, está Salvador, aquí está su amigo, amigo, compañero de él, Salvador, el, el actor, que nos hace el honor hoy de acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias, Salvador. ¿Cómo, cómo estás? Buenas noches, Salvador. Hola. Bienvenido. Hola. Gracias, hola, buenas noches a todos por allá. Este, bueno, pues, y conectándome con ustedes, nada más aclarar que no fue hoy la conferencia de prensa, la conferencia de prensa fue ayer. Fue el día de ayer, sí, perdóname, perdóname, Salvador Ibarra. Perdóname, es que ando, acabamos de tener a la señora Silvia Urquiri. Este, con nosotros, y andamos en entrevista y en entrevista, perdóname, qué tonto. No te preocupes, no te preocupes, no, todo el mundo nos confundimos de repente con los tiempos, entonces, no te preocupes, nada más si sí quise hacer la aclaración por aquello de que se malinterpreten las cosas, ya sabes que luego una mala información se puede distorsionar. Y así como está la situación con el caso del señor Patricio Cabezut, ¿verdad? Pues sí, desafortunadamente, como ustedes saben, las cosas se han manejado, pues, muy raro. La información que filtró el famoso C4, Jiménez, pues, en realidad es una información, pues, no concreta, no clara, porque, pues, primero dijo que tenía una orden de aprehensión, después con el tiempo nos dimos cuenta que no había ninguna orden de aprehensión girada en ese momento. Dijo que estaba prófugo de México y tampoco estaba prófugo. Dijo que a las niñas le aplicaron esta prueba de antenas para determinar esta acusación y tampoco le aplicaron la prueba de antenas. Entonces, pues, no sé, este figura, no sé si es reportero o no sé qué sea, tiene mucha influencia en redes sociales y tiene acceso a carpetas que ni siquiera los abogados de las supuestas víctimas pueden entrar a ver, imagínate. Entonces, pura mala desinformación. Así es, ¿cómo es posible que si no existen esta prueba de antenas, cómo se ha formulado esa orden de aprehensión y una orden de aprehensión que todavía no sale a la luz, que no, o no sé si existió o no, y que este señor ya tenía conocimiento y ya estaba mencionándolo o apuntando a Patricio Cabezut como prófugo de la justicia y estaba haciendo, pues, un revuelo, ¿no? Un revuelo, no sé, no sé y no lo quiero decir así, pero pareciera que se estuviera aprovechando de la situación jurídica de la que el señor Patricio Cabezut estaba, está teniendo en estos momentos, ¿verdad? Pues mira, yo la verdad creo que todo esto, de alguna manera, esta persona que filtró todo le sirve para su publicidad porque me he metido un poco a ver qué hace y, bueno, ya parece estrella, estrella del canal de las estrellas, ¿no? Hasta, sí, sí, la verdad es que siento que esta información que él tiene el privilegio de tener antes que todo mundo la utiliza para precisamente eso, para, pues, para volverse famoso. Lo cierto es que desafortunadamente con una mala información, pues, se genera todo esto. Y, bueno, también dijo que se fueron a catear las casas donde vivía Patricio. Patricio no vivía en ningún lugar más que en el que ha estado siempre desde hace dos años, cinco meses, y tampoco fueron a catearla. Entonces, bueno, muy extraño todo, pero ante lo extraño y como se marcaron las cosas, bueno, pues, Patricio tenía que cuidarse y tenía que, pues, que ampararse. ¿De qué? Pues no sabíamos. Porque en realidad, pues, el abogado no pudo ver la carpeta. Por eso es que se hizo un amparo como general para que cubría, pues, varios tipos de delitos, porque en realidad el delito en sí todavía no se tiene claro o de lo que se le acusa todavía no se tiene muy claro. Yo tengo una pregunta. Buenas noches, mi nombre es Judith Franco. Ayer viendo el programa de Gustavo Adolfo Infante, él dijo que lo que ustedes estaban haciendo ahí era una pérdida de tiempo. ¿Ustedes lo consideran como una pérdida de tiempo? Pues, mira, aquí hay que verlo desde dos puntos de vista. Legalmente no sirve de nada. Esa es la realidad. Porque, bueno, eso se tiene que llevar en los tribunales o en las instancias donde se tenga que llevar. Pero para nosotros era muy importante que la gente estuviera informada de cómo ha sido el proceso y cómo se han manejado las cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucha desinformación del caso. Tú sabes que las redes sociales pueden ser terribles o pueden ser muy benéficas, pero cuando hay una mala información pues te pueden hasta crucificar sin saber la verdad. Entonces, para nosotros, nosotros al hacer esto teníamos dos objetivos muy claros que era informar a la gente y a la prensa de cómo es que está el proceso y cuáles han sido los caminos que se han tomado para llegar hasta aquí. Y por otro lado, pues, bueno, Patricio, además de ser amigo personal, pues es una figura pública. Esta cuestión de la falsa información y de las mentiras que se han manejado, pues lógicamente a él le afectan. A él lo dañan laboralmente, su imagen, también su salud emocional, física, su familia. Entonces también era importante, de alguna manera, que las personas supieran qué tipo de ser humano es Patricio. Pero lo más lamentable de todo es que también queríamos alzar la voz para pedir protección para las niñas. Porque desafortunadamente aquí las que más van a sufrir y a quien ya se les destruyó su infancia son las niñas. Estas dos niñas hermosas que, bueno, yo tuve la fortuna de conocer desde que nacieron, hasta hace dos años, cuatro meses, que ya no las volví a ver, porque, bueno, pues la señora no las quería presentar a ningún lado. Fueron casi 70 órdenes emitidas por un juez familiar y algunas por un magistrado para que las presentara y nunca las llevó. Fueron cuatro desacatos a exámenes psicológicos que el juez de lo familiar ordenó y tampoco las llevó. Entonces, bueno, la que no ha cumplido con las situaciones que se le han ordenado es la señora. Y, bueno, y lo pueden comprobar en la carpeta de lo familiar. Ella es quien no ha cumplido. Patricio ha ido a todo. Inclusive hay exámenes psicológicos que Patricio se realizó tanto en lo familiar como en el proceso judicial o en lo penal. Y ahí están los exámenes. Y ninguno, ningún examen psicológico que está avalado por las autoridades porque se los hicieron ahí menciona que tenga indicios de agresor, que tenga indicios de abusador sexual. Ni uno. Entonces, de repente cuando una persona cumple con todo lo que marca la ley y está luchando por sus hijas y la otra parte no hace nada y no le importa la salud mental, emocional, ni física de las niñas, pues es terrible. Por eso es que nosotros también de alguna manera queremos alzar la voz para que estas niñas vayan, las rescaten, las tengan las autoridades, les hagan los exámenes psicológicos pertinentes y vean cómo están. Hasta hoy día el juez de lo familiar no conoce a las niñas, no sabe si están vivas, no sabe si están mal alimentadas, no saben si están dañadas psicológica y emocionalmente. Entonces, imagínate, por eso es que el juez de lo familiar, vuelvo a reiterar, emite pues un documento donde le pide a la señora que tiene que presentar a las niñas. Si no las presenta, pues se va a utilizar la fuerza bruta, es decir, va a ir unos policías, unos agentes y van a ir por las niñas. Pero eso es porque la señora ha desacatado muchas órdenes y muchos, y se ha saltado muchos procesos en lo familiar específicamente. entonces que la señora salga y diga que se la quieren quitar y que porque ella subió un video a sus redes sociales donde decía que se las querían quitar, que era un agresor, el papá, que las niñas no lo querían ver. Bueno, no se las quiere quitar nadie. Aquí el juez lo único que quería es que las presentara para saber cómo estaban las niñas, hacerle los exámenes pertinentes psicológicos para saber pues qué daño tienen, ¿no? ¿Quién en realidad es quien las ha violentado? Las niñas, imagínate, cuando empezó este proceso hace dos años, cuatro meses, el juez las entrevistó. Después de que las entrevistó les permitió y le permitió a Patricio convivir con sus hijas ahí en un espacio que tienen ahí para convivir con los niños en el edificio de lo familiar. En el juzgado. Y en el juzgado y abajo ahí convivió él con sus niñas estaban gente capacitada viendo cómo se desarrollaba toda esta convivencia, cómo las niñas se expresaban con él, cómo él se expresaba con ellas. Al final, las cuatro o cinco personas que estaban ahí después de una convivencia como de media hora decretaron que las niñas amaban a su papá, que su papá las amaba y que necesitaban nuevamente tener el vínculo papá-hijas. La señora que hizo bajó por ellas, se las llevó y le empezó a gritar que eso no se hacía, que eso era ilegal, que por qué él estaba conviviendo con sus hijas. O sea, pero un juez de la familia ya lo había decretado hace dos años, cuatro meses. A partir de ahí la señora ya no la llevó. Y bueno, dice, pregona que es un agresor, no es un agresor Patricio. O sea, Patricio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, tú no puedes decir que es un agresor cuando no se ha comprobado nada. En ese proceso penal se lleva dos años, cuatro meses porque empezó antes que el familiar y tampoco ella ha podido comprobar nada, absolutamente nada. Entonces imagínate, o sea, yo no sé por qué una señora así quiere que se hagan las cosas como ella piensa que deben ser. Dice que da tres mil pesos nada más cuando no es cierto. El señor da, sí, tres mil pesos le deposita mensual, pero ellas viven en un departamento que es el señor Patricio Cabezut que compró antes de conocer a la señora. El señor paga de ese departamento, él paga el mantenimiento también de ahí. El señor pidió a las autoridades que la señora le entregara guitarras que él tiene, que le entregara una computada donde él trabaja, micrófonos, cosas que son propias de su profesión para poder generar dinero, para poder tener más dinero y poder dar más y la señora tampoco se los entregó y fueron tres órdenes en lo familiar que le dijeron le tienes que entregar sus cosas porque son propias de su trabajo y ella alegó que no se las iba a dar porque todo lo que estaba en ese caso todo era patrimonio de sus hijas. Ahora, otra pregunta. usted piensa que porque sabemos que hay otro caso muy conocido, similar, ¿piensa que este otro caso ha repercutido en alguna manera a Patricio en todo esto que está pasando, que hay alguna repercusión porque o que de ahí pudo haber agarrado la contraparte de Patricio ¿ideas? Mira, yo no creo que sea por este caso que estás mencionando, yo creo que esto se deriva de esta gran protección o sobreprotección que la ley ahorita le está dando a ustedes las mujeres en que personas como la señora abusan de eso, manipulan eso para su beneficio personal. Esta gente nada más busca su bienestar propio porque ni les interesan las hijas, quieren cosas materiales, ellas quieren vivir como cuando vivían con el marido sin hacer nada, ser mantenidas y teniendo todo, o sea, es una ambición terrible, entonces yo no creo que eso sea el caso, digo, ahorita estamos hablando de este caso porque Patricio es una figura pública, ¿no? Pero te puedo invitar cuando quieras a los juzgados y verás cuántos casos hay así, donde van seres humanos como esta señora, ¿no? No quiero hablar de géneros porque también hay casos de hombres terribles, pero seres humanos como esta señora que dice, pues por aquí, yo voy y pongo una denuncia de abuso sexual a las niñas y lo van a agarrar, lo van a encerrar y ya con eso yo negocio lo que yo quiera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, este, la verdad es que hemos visto tantos casos así y te puedo decir que desafortunadamente por mujeres o por seres humanos como ella, las otras que en verdad están violentadas, las otras que en verdad, en verdad, tienen pruebas fidedignas de lo que está pasando, no les hacen caso, te voy a hablar rápidamente de Yael Duval, una compañera actriz, ella presentó quien estuvo aquí con nosotros, ah bueno, yo no tengo el gusto de conocerla, pero me queda claro con el video que la golpearon estando embarazada, que golpearon a su mamá también, o sea, presentó esas pruebas y sabes que ha hecho la ley, nada, 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 y aquí esta señora con el supuesto dicho, porque no hay nada, bueno, creo que hay unas entrevistas que le hicieron a las niñas, pero las niñas llevan dos años, cuatro meses que no ven a su papá, o sea, imagínate, y dos años, cuatro meses en que la señora les dice su papá es malo, su papá no les quiere dar dinero, su papá tiene muchas novias, su papá las quiere sacar al departamento, su papá se las quiere robar, o sea, esas niñas pues lógicamente están asustadas y lógicamente pues dicen mami, mami, no, o sea, aquí la señora las tiene que llevar y les tienen que hacer los exámenes pertinentes para que se decrete qué está pasando con ellas, entonces, con esas dos entrevistas y la entrevista de la señora, en 21 días, tiempo récord, en 21 días le giran una orden de aprehensión al señor Patricio Cabezo, y ya el Duval lleva desde el 2019 en esto y no hay una orden de aprehensión para la persona que se ve claramente que la golpea estando embarazada, entonces, no entiendo, no entiendo. Sí, así es. Salvador, buenas noches, perdón, perdón, mi nombre es Andrea Rodríguez, una pregunta, yo mencionaba que ahorita los hombres, y también lo mencionaba Hansen, que ahorita los hombres estamos más vulnerables por lo que mencionas de la protección para las mujeres, pero si no le llegan a comprobar algo a Patricio, él va a contrademandar a esta señora, porque yo creo que sería un ejemplo para que no vuelva a suceder eso, y también para protegernos nosotros como hombres, pues de este tipo de acciones. ¿Crees que haga una contrademanda? Mira, desde el día uno, Patricio ingresó cuatro o cinco demandas por ahí, denuncias, discúlpame, la demanda del familiar, cuatro o cinco denuncias para la señora, denuncias que hasta el día de hoy no han avanzado, denuncias que por ser pues hombre, este, no han avanzado con la rapidez que avanza lo de ella, ¿no? Entre ellas, falsedad de declaraciones, ¿no? Daño de imagen, este, intento de fraude procesal, hay varias denuncias ya que el señor Patricio y su abogado, Oscar Mora, ya le pusieron a la señora. Ahí están ingresadas. Esa es la intención, pues, lógicamente, comprobar, pues, que la señora está mintiendo, que la señora está cometiendo varios delitos, pero desgraciadamente, lo vuelvo a reiterar, como con las leyes como están ahorita y con esta moda política donde todos los políticos se echan la bandera del feminismo, ¿no? Parece que por voto quieren encerrar a un hombre. Dicen, pues, con el puro hecho, vámonos, con el puro dicho de la señora vamos a agarrarlo, con el puro dicho de la señora vamos a conflictuar la vida. Y mira, yo soy padre de familia, tengo una niña hermosa y agradezco que haya leyes ya que la cuiden, pero no puedes abusar de eso, no puedes dañar la vida a otro ser humano que fue tu pareja que es el padre de tus hijas y mucho menos puedes utilizar a tus hijas y echarles a perder su vida, porque esas niñas se van a comprobar que Patricio es inocente, pero ¿sabes cómo van a quedar esas niñas dañadas? Claro, claro. O sea, a veces se van a dar cuenta el tipo de madre que tienen y todo el daño que les hizo, pues imagínate, es terrible, lo que le están haciendo a esas niñas es terrible, es monstruoso, esas niñas jamás van a tener ya una infancia feliz, jamás van a tener una adolescencia feliz, porque cuando se paran a cualquier escuela, a cualquier lugar van a decir, ah, pues sí, las abusó su papá, o tu mamá está loca, o sea, imagínate, es terrible. Oye, Salvador, hablando de la paternidad de este Patricio Cabezú, y te voy a decir algo, yo creo en la postura que él tiene, aquí lo hemos apoyado y todo, pero salió un supuesto amigo de la ciudad de Tampico a dar unas declaraciones, no dio su nombre, eso sí, no da su nombre por temor a represarias, a decir que él tiene un hijo abandonado, que se lo tuvo a los 20 años, y supuesta y alegadamente el niño ya debe de tener 30, que se llama Luis Enrique Saldaña, y lo tuvo con una mujer de nombre Marisela Romo, la dejó porque pues salió embarazada, y porque es una persona supuesta y alegadamente Patricio Cabezú, una persona que le duele mucho el que dirán en Tampico, Tamaulipas, entonces que por eso pues que ni la apoyaron y que la dejó por allá y este, tú sabes algo, él te ha contado algo, él le sabe. Pero por supuesto, pero por supuesto que sé, eso es un chisme y un rumor que le hacían, que le hicieron en Tampico porque él fue muy conocido en Tampico, tuvo una banda de rock, luego fue un conductor muy exitoso, entonces por ahí los amigos y la gente que lo conocían le decían tienes un hijo allá, tienes un hijo allá regado, porque se parecía mucho a él, porque se parecía mucho a él, es eso. Y Marisela, digo, quiero creer, Romo, él estuvo casado antes de Conabria con una señora que se llama Marisela, ok, casado, con la cual no tuvieron ningún hijo ni ninguna hija. Esa señora cuando se divorció de Patricio años después, bueno, se enamoró de otra persona y tiene una familia hermosa en Tampico, pero no tiene nada que ver con lo que, el chisme o lo que están filtrando, nada que ver. Patricio no tiene otro hijo, o sea, te lo digo ciertamente, es un chisme, bueno, qué te puedo decir, de provincia, ¿no? O sea, somos de provincia, soy de Guadalajara y de repente hasta mis amigos me dicen, oye, el hijo de fulanita se parece a ti, no será tu hijo y o sea, bueno, imagínate, eso es todo. Aquí volvemos a lo mismo, es puro dicho, puro dicho, tú crees, tú crees, vamos a pensar que si existiera el hijo de Patricio, cuando Patricio estuvo en su top, conduciendo hoy, siendo el conductor, uno de los conductores titulares del programa hoy a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, ese hijo, no hubieran salido, o sea, no hubieran, o sea, y si no son ellos la mamá, la mamá, los amigos, ahora, ahora resulta que después de todos esos acontecimientos que están pasando y después de que se están dando cuenta de cómo se han manejado las cosas con Patricio, ya le quieren sacar un hijo y lógicamente, bueno, hay una revista ahí que me da hasta pena mencionar porque, Dios mío, o sea, terrible la revista esta, este, lo saca y dice, bueno, ok, pueden decir lo que quieran, pero que lo comprueben, yo todo lo que te estoy diciendo, el día que quieran puede ir a la carpeta de lo familiar y a la carpeta de lo penal y verán que ahí están los documentos, Patricio, las últimas entrevistas que dio, siempre presentaba documentos, siempre, de todo lo que él hablaba y la señora nunca presentó un documento ni nunca dio un papel que diera fe de lo que estaba diciendo, entonces, eso es, es un chisme ahí de provincia, punto. Pues ahí está aclarado el rumor y este, mira, yo te voy a dar mi opinión acerca de la, de, de, de la conferencia de prensa, tú dices que, que, pues que no lo aportan nada legalmente, pero sí, sí le aportan mucho para el juicio mediático social que se le está dando a, a Patricio, porque no nada más los hombres lo están apoyando, sino también mujeres y mujeres que están en el ámbito del espectáculo y que, que dicen, conocemos a Patricio Cabezut, sabemos de su honorabilidad y el amor que le tiene a sus hijas, no es posible que se le está haciendo esto, que la justicia no esté avanzando, también en el caso de Héctor Parra, que, pues, que vimos las pruebas y que las pruebas, al menos para mí, como abogado, como ciudadano, no le veo contundencia como para que esté en la cárcel, de verdad, o sea, lo veo. No, bueno, o sea, yo te digo, soy papá, tengo una niña maravillosa de nueve años, tú sabes, jugamos luchitas, se acuesta conmigo, vemos películas, ¿no? O sea, o sea, se me sube, se me va, o sea, es una niña, perdón, pero no puedes presentar como prueba, ah, se metió en alberca con ella sin camisa, por amor de Dios, ¿quién se mete con camisa en una alberca? O sea, no puedes presentar, es que estaba, le puso, esta es mi toti, en vez de poner pompi, no inventes, por amor de Dios, yo a mi hija le digo, ¿de quién es ese bracito? De mi mamá, y el otro, tuyo papi, ¿no? Entonces esta pierna es mía, la otra es de tu mamá, o sea, jugamos a que, digo, yo estoy separado, este, el mi hija vive con su mamá, entonces jugamos, jugamos mucho a, bueno, entonces esta mano es mía, este ojo es mío, o sea, por amor de Dios, o sea, lógicamente, está en la otra parte, porque bueno, si, un papá, ¿no? Si un papá sienta a las niñas en sus piernas, si la mamá lo quiere perjudicar, si es que se la sentaba, y veía que tenía cara de lucurioso, pues ya valió, claro, vamos allá, yo soy de Guadalajara, lo vuelvo a reiterar, y todavía, mi papá tiene, mi papá tiene 73 años, y mi mamá 74 años, y ¿sabes cómo lo saludo? Debe eso en la boca, papá, 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 mamá, o sea, me van a acusar a mi papá, me van a acusar a mí que tengo, ese, alguna, alguna desviación, o sea, no entiendo, así es, es que, es terrible, de verdad, es el morbo, de veras, cómo ha, cómo ha crecido, ¿no? Y se enfoca en cosas que no debería, que no debería. No, pues la otra parte, las mujeres, los hombres que aprovechan eso para, para, para dañar a la otra persona, o sea, bueno, yo creo que estamos en una época donde, estas situaciones, eh, les toman mucho foco, pero, pero sin pruebas, nada más con el dicho. Entonces, es terrible, o sea, porque, más allá de que dañes a otro ser humano, de tu misma edad, o de tu mismo, ¿qué te puedo decir? Círculo, pues, a unas niñas, a unos niños, eso es lo terrible de todo esto. O sea, no es posible que. Y, y, y no por el, por, por el juicio mediático que se está haciendo, tú vas a dejar de ser papá, ni vas a dejar de tratar a tu hija como la has tratado toda la vida, ¿no? Claro. Pues claro que no, o sea, imagínate, estamos a, este caso, es un caso en el que un papá, desde que se separó de su mujer, está luchando por volver a sus hijas. Fíjate, está luchando por volver a sus hijas, y la otra parte no lo ha permitido. ¿Y cómo no lo ha permitido? Usando todas las estrategias marranas de un sistema, todas las estrategias marranas de, de un abogado, o de varios abogados que, que tiene, todas marranadas, con tal de que el señor no pueda convivir y estar con sus hijas. Dime, tú, ¿cuál es el problema de que vayan a un centro de convivencia a ver a su papá? Ahí hay personas capacitadas, para eso es un centro de convivencia, que van a ver, el señor cómo se dirige con ellas, las niñas cómo se dirigen con él, si hay gritos, si hay maltrato, si las niñas tienen miedo, si le tienen pavor. Ahí hay personas capacitadas, por eso lo decretan en un centro de convivencia. Entonces, no las llevas, ¿por qué no las llevas? Por eso están los exámenes psicológicos, ¿por qué no vas a los exámenes psicológicos? Si tu palabra, si tú dices cierto, pues llévalas, que las revisan, peritos capacitados, para que decreten que tú tienes razón. Entonces, no las llevas a nada. Entonces, ¿qué me vas a pensar a mí? ¿Que estás ocultando algo? ¿O cómo? ¿O que las está preparando para algo? ¿Para que digan algo? ¿Para qué? No, pues ya las preparó. Pues ya las preparó. Ya después de dos años, cuatro meses, las niñas dicen, es que mi papá es violento, es que mi papá no quiere a mi mamá, es que mi papá nos gritaba cuando nos regañaban, es que ya no quiero ver a mi papá. Para ahora que le pregunten, ¿por qué no lo quieres ver? Ah, porque a mi mamá llora mucho, ah, porque mi mamá nos dijo esto, porque mi mamá, o sea, imagínate, cuando empiezan a hacerle preguntas, y ellas exterioricen, digan que la información que tienes, porque su mamá les dijo, ¿ustedes pueden ver entrevistas de la señora? Porque por ahí está, y al final de cada entrevista, les manda saludos a sus hijas, un saludo para mis hijas que me están viendo, o sea, las pongan que la vean, hablando pestes, y destrozando a su papá. O sea, dime qué persona sana, le dice, vente, voy a salir con Gustavo Adorno Infante, y voy a hablar de tu papá. Por amor de Dios. O sea, qué persona sana pone a sus hijas en esa situación. Así es. Hablar mal del padre, ¿no? Salvador, ¿qué procede? ¿Qué les ha dicho el abogado? ¿Qué paso sigue para Patricio Cabezud? ¿Qué esperan? Mira, primeramente, bueno, ayer lo que se mencionó en la, en la rueda de prensa es, él ya está amparado, él ya está protegido, aquí lo que estamos esperando es, o más bien el abogado y Patricio, es que, pues lo manden llamar, que en realidad haya un llamado por parte de las autoridades, decir, señor Patricio Cabezud, se le invita a, a ir al juzgado de ta, 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 ¿no? Porque, como, igual como lo hicieron con Calimba, pero aquí ni siquiera, ni siquiera hubo esa invitación para que él exteriorizara lo que estaba pasando, aquí fue, vámonos sobre una, una detención, entonces, lo tienen que invitar, él tiene, él va a ir, como ha ido siempre a todo lo que, le ha, le ha pedido la autoridad, a todo, él va a ir, y se va a presentar, y bueno, dará, dará sus versiones, dará su versión de los hechos, si puede llevar a pruebas, se presentará, eso es lo que, lo, lo que estamos esperando, que las autoridades, pues le digan que se presente, ahorita ya, 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 hay cierta seguridad de que no lo pueden, meter a prisión preventiva, pero aún así, bueno, está tomando sus precauciones, porque, estamos en un país donde no sabes si mañana, se cambia todo, ¿me entiendes? Aquí eres culpable, hasta que demuestres lo contrario, lo contrario, claro, entonces, eso, en este caso, en específico de, del supuesto abuso sexual, hacia las menores, en el otro proceso que lleva, con la señora, en el, en el supuesto, eh, supuesto, violencia familiar, ¿no? que lleva con la señora, que la señora le interpuso a él, pues es nada más, que se lleve el juicio, porque Patricio, pues ha pasado todas las instancias, y no ha querido, más que se lleve el juicio, porque él tiene como comprobar, que jamás fue violentada la señora, que no hay maltrato psicológico, que no hay nada, hay catorce pruebas, que la juez, a Patricio, la autorizó, entre, eh, confesionales, entre testigos, entre audios, ¿no? Y la autorización, y a la señora la autorizó una o dos, nada más. Entonces, los procesos son muy largos, hay, inician, inician la, una audiencia, luego la audiencia de intermedia, y luego ya, pues, el, después ya, la final, pues, la audiencia final, para, para decretar estas cuestiones, si es que hubo daño, eh, mental o emocional, hacia la señora. Están esperando que, el, el juez, el juez dicte tal día, vámonos a juicio, para allá termina con esto. Tampoco le ha llegado, después de dos años, cuatro meses, todavía no se resuelve esto. En lo familiar, el proceso sigue igual, el juez de lo familiar, dice, somos instancias completamente diferentes, yo ordené esto, y me tiene que presentar a la niña, a la señora. Ahora, ya no está viviendo la señora ahí, porque en cuanto le ordenaron eso, se salió de la casa, del departamento, donde Patricio, se los había dejado para vivir a las niñas, se salió de ahí, y se fue. No sabe nadie, dónde están las niñas, más que la señora. Entonces, la que en verdad está escondiendo, en la que, en verdad, está profugada de la justicia, o de un juez de lo familiar, es la señora, porque no las ha presentado. Eso es lo que, así están las cosas. Y está muy raro, de verdad, a mí me pinta para algo muy extraño, lo que está haciendo ella, no quiero pensar mal, ni ser ave de mal agüero, pero, ¿por qué no presentan las niñas? ¿Por qué no se presenta? De verdad, esperemos, que para Patricio Cabezut, las cosas, se asienten, que las cosas, se calmen, que se presenten sus hijas, ante el juzgado, que se presentan, para bienestar de ellas, para saber, que las niñas, no están corriendo peligro, que siguen yendo, a una institución educativa, que siguen, siendo bien alimentadas. Entonces, señora, de verdad, siéntense el corazón, no por el señor Patricio, por sus hijas, y que el juez, que las instancias jurídicas, dictaminen, qué es lo que, lo que sigue, que el proceso continúe, y que se restablezca, para el bien, de todas las partes, ¿verdad? Es lo único que estamos pidiendo, que la señora, así como el señor Patricio Cabezut, Pato, cumplió, con todo lo que la ley, le ha pedido, la señora, que haga lo mismo, al fin de cuentas, es un proceso, que ella decidió, que así se llevara, porque ella fue, la que puso una denuncia, y ella puso, una denuncia, y una demanda, ¿no? Entonces, que cumpla nada más, que las lleve, o sea, mira, al principio, todo esto, a todo el mundo, nos preocupaba Patricio, pero mucha gente, no nos quisimos meter, porque era un problema, entre dos seres humanos, maduros, una pareja, nadie quisimos meternos en esto, porque, lo apoyábamos, la gente que lo conocemos, lo apoyábamos, pero no queríamos, salir a emitir un juicio, o a, o a hacer este tipo de cosas, porque son, son cosas de adultos, ¿no? Son cosas que tienen que arreglar ellos, pero cuando pasó esto, que involucró a las niñas, en esta mentira, de, abuso sexual, ahí fue donde dijimos, no, espérate, ya, porque desde, que empezó todo esto, habíamos visto muchas inconsistencias, muchas, marranadas por parte de ella, y marranadas por parte de su abogado, o sus abogados, y bueno, no nos gustaban, pero, pues, ¿qué puede decir uno? Si es parte también del juego, ¿no? Los mismos abogados, te meten en un juego así, y este tipo de señoras, así son con tal de, de perjudicarte, pero cuando salieron las niñas, dijimos, no, no, aquí ya no, por eso es que tuviste este, este apoyo, de gente que lo conoce desde hace, más de 20 años, no son gente improvisada, no es gente que lo conocemos desde hace, más de 20 años, en mi caso, mi hija, ha convivido, no una, muchísimas ocasiones con sus hijas, se dicen primas, mi hija jugaba en su casa, sus hijas jugaban en mi casa, salíamos juntos, yo sé perfectamente, qué trato, y qué tipo de padres es Patricio, es más, todas las veces que salimos con él, él estaba más al pendiente de sus hijas, y era más amoroso, y las que cuidaba más, era Patricio Cabezón, así, inclusive en uno de los audios, la señora lo dice, ay pues sí, te da lástima, porque, pues en este caso, este, perdón, ella dice, se chinga con las niñas, está al pendiente de las niñas, pero yo qué, o sea, en uno de los audios, lo dice ella, y le dice a la otra persona, no hemos pensado nosotros, o sea, y las niñas, y mira, de verdad estábamos muy, el audio creo que se fue, Salvador, creo que tu, tus auriculares, ahí está, ahí está, estamos preocupados por Patricio, sí, estamos preocupados por Patricio, los amigos cercanos, pero, pero también por las niñas, las niñas, hoy día, con estas actitudes de la señora, no sabemos qué vaya a pasar con las niñas, ya la familia, los amigos cercanos, tememos lo peor, claro, la urgencia para nosotros, hoy día, es mediáticamente decir, que presenta a las niñas, que las lleve, para saber que están bien, que están vivas, que están sanas, esa es nuestra preocupación, porque, igual que ustedes, tememos lo peor, por las niñas, ese tipo de mujeres, son capaces de todo, con tal de no entregar, es más, ella, en una entrevista, con Gustavo Adolfo Infante, dijo, a mí no me van a quitar a las niñas, yo voy a hacer lo que sea, pero no me las van a quitar. Y es lo que, lo que te digo, lo que les digo, disculpen, que no quiero ser ave de mal agüero, pero esta persona, con esa actitud, con los audios, con la malicia que se escucha, no la conozco, pero, se presta para pensar, que puede hacer, cosas, bueno, sí, la verdad, Salvador Ibarra, esa es nuestra preocupación, primeramente el creador, todo se va a sufrir, la verdad es que, Patricio, es privilegiado de tener un amigo, como tú Salvador, yo quisiera un amigo así, que me defendiera capa y espada, pero lo defiendes, no nada más porque es tu amigo, sino porque tú sabes la verdad, y eso, eso de verdad, es algo que se valora mucho, de, qué bueno, qué bueno, que están ustedes apoyándolo, y que lo están cobijando, en estos momentos tan difícil, de verdad, que habla muy bien de ti, Salud. No, no habla bien de mí, yo solamente correspondo, al cariño y al respeto, y al amor que Patricio también me dio, porque esto no es de uno, es de dos, ok, o sea, yo pasé por un proceso muy parecido, muy parecido, no, 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 no llego a estas acusaciones, a las supuestas acusaciones de violencia, de abuso sexual, pero yo pasé por un proceso muy conocido, muy, muy parecido, y mis amigos estuvieron ahí, y mis amigos también nos estuvieron la mano, y uno de esos amigos fue Patricio, porque también él me conocía, y sabía, quién era yo, entonces, yo soy privilegiado, en que Patricio me considere como su amigo, sí, definitivamente, y, es una parte importante, en que los amigos y las señuelas, podemos corresponder a una amistad, o sea, aquí no estoy diciendo, dudo, yo te estoy diciendo que las cosas son así, y vuelvo a reiterar, si quieren no me pueden creer, pero ahí están las carpetas, tanto de lo familiar, como de lo penal, donde ustedes pueden ver, punto por punto, lo que estamos hablando. Así es. Así es. Pues, lo reiteramos, tiene buenos amigos, así como el periodista Hansel Zárate vino aquí, a defender la integridad de su amigo, qué buenos compañeros, amigos y conocidos, tiene el señor Patricio Cabezut, muchísimas gracias, Salvador Ibarra, y te digo, encendiste todo el chat, muy distinto del tema que estamos hablando, de verdad, aquí apreciamos al señor Patricio Cabezut, pero hay muy buenos comentarios, hacia tu persona, hacia tu trabajo, este, muchísimas gracias, Salvador, gracias de antemano, esta es tu casa, no tienen, no tienen que agradecer nada, al contrario, yo les agradezco que estén interesados, pues en informar las cosas como son, de verdad, nosotros, como amigos, este, estamos apoyando a Patricio, lo que queremos, primeramente, hoy día, es saber cómo están las niñas, hoy día, saber que están sanas, que están bien, eso es lo primordial, después, pues que se haga justicia, que la señora vaya, y se presente, como le han ordenado, o como se lo han solicitado, y después, que descarguen todas las pruebas, tanto un lado como el otro, que se haga justicia, nada más, nada más, porque nosotros estamos seguros, que al presentar pruebas, al llevarse los juicios, como deben ser, correctamente, con los procesos adecuados, sin que nadie meta la mano, Patricio, va a comprobar, 100% de que lo que dice la otra señora, es mentira, es lo único, y bueno, pues al contrario, muchas gracias, estoy a sus órdenes, espero que pronto, espero que pronto, nuestro amigo, Patricio, pueda estar con ustedes, y bueno, y pueda dar la cara, sin el temor, de que el sistema, de este país, lo pueda agarrar, o lo pueda meter, a una prisión preventiva, nada más, porque dijo una señora, ¿no? que había cometido, algo, entonces, bueno. Primeramente, el creador, así será, que las hijas, estén fuera, de peligro, y que él pueda, este, caminar en la vía pública, sin temor, a represalias, de ninguna índole, muchísimas gracias, Salvador, gracias, gracias a ustedes, buenas noches, gracias a ustedes, hasta luego, muchísimas gracias, pues ahí estuvo, el señor Salvador, y miren, hay todas en el chat, nosotros hablamos seriamente, y ustedes, que me cuente un cuento, que no sé qué, ay no, pero de verdad, retomando el tema, oye, pero yo quiero un amigo así, en serio, este, se iba a decir, qué buenos amigos tiene, qué buenos amigos tiene Patricio, la verdad es que sí, Gama, o sea, eso, esos son los verdaderos amigos, en las dificultades, es donde de verdad, ves quiénes son tus amigos, pero también eso, habla de, que, cómo tú eres como persona, así es, para llegar a tener, esa cantidad de amigos, es, es una reflexión de ti mismo, claro, dice, Jess Marín, échenme agua, lo que te voy a echar, eres tierra, vas a ver, es lo que te voy a echar, mamacita, porque no hay agua, estamos, no te puedo echar agua, hermana, porque, mira, andas con fuego, y si te echo agua, de la Ciudad de México, que trae gasolina, ay, no, 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 dice Andrés, un beso para la pactada, yo quiero un beso, como Salvador Ibarra, no estés de, ay, mira, estamos hablando seriamente, Andrea, deja de estar, oh my God, ay, mira la nopalea, ¿a ti qué te pareció, Jody, qué te pareció, no, comenta, y no es la verdad, qué tal te pareció el señor, a mí me pareció muy elocuente, como habla, y está guapo, la verdad, sí, la verdad es que sí, es muy elocuente, y este, tiene mucha presencia, ¿no?, y luego esa voz, ha dicho, oh, sí, pues ahí estuvo, vámonos, con otro chisme, hay que estar a bueno, pero los socorritos, Gama, ay, los socorritos, ya hay dos, mira, Blanca Morris, gracias señor Orgiri, por ser de verdad una amiga, leal, y fiel a mi querido Juan Gabriel, mis respetos para usted, yo soy una fan de Juan Gabriel, y esta entrevista, me encanta, Dios la bendiga, pues ahí está Blanca Morris, que nos dejó un socorrote, gracias Blanca Morris, gracias, ahí va tu videíto, espérame, ahí voy, ahí voy, es momento de agradecer, por el socorrido, por yo, oh, oh, gracias, ay, ay, ahí voy, hay otro, Lorena L, ahí va el tuyo, chiquita hermosa, el momento de agradecer, por el socorrido, apoyo, gracias, gracias, y ahí va el otro, y ahí va el otro, por el socorrido, Pati Leaño, y este, Logan X, gracias, de verdad, gracias, Logan, un besote Logan, aunque tú no me quieras, yo te quiero, nos hacen fuerte, con esos socorritos, de verdad chicos, así nos apoyan, bastante, tírenos más, tocoyito, por favor, mamá, ay, me he hecho tu boquita, dice, Elena María Ásvaldez, Gama, qué bueno que nos les, ay, los estoy leyendo, pero, miren, estábamos hablando de ese tema, y ustedes acá por abajo, mojando la pantufla, que es, esta chamaca, y la verdad es que sí, se sintió ese, hasta emanaba, emanaba el chat, ahí todo, toda esa cachondez, ay, no, no, qué bárbaras son, de ahí, aquí está, extrema extravagancia, amiga, comparte, por favor, mándanos un socorro, que tú eres, estás en el otro lado, los dólares a ti, por favor, este, Angélica Chávez Bernal, saludos a mi hermosa, Andrea Show, Vanessa, saludos, who did I love you, y qué bárbaras, black and with shows, a ver chicos, vámonos con otro tema, vámonos con otro tema, oigan, a ver, déjenme ver cuál estará más bueno, ay no, oh yeah, baby, ay, pues que preparan amparo, preparan amparo, para el Fofo Márquez, chicos, quieren sacar al Fofo Márquez de la cárcel, quieren buscar, miren, hoy estuvo, bueno, ayer, el día de ayer, salió un video, de su abogado, pero, voy a leerles tal cual, porque no quiero tener ninguna controversia, salió su abogado, que porque lo están juzgando, porque le están diciendo, cómo defiendes a una persona así, miren chicos, chicos del chat, chicos, no nada más del chat, a todos los que, los que piensan, ay, espérate, Logan, dice, yo sí te tengo, yo sí tengo que declarar, la gama es, es bien perra, con esas declaraciones, no me importa, siguenme insultando, pero que vengan con socorro, gracias, Logan, gracias, te queremos, te queremos, te amamos, gracias, lo cierto, manda a nosotros a socorro, Logan, porque, es momento de agradecer, por el socorrido, tu apoyo, oh yeah, gracias, 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 con eso, síganme insultando, pero con socorro, por favor, por favor, con socorro, que venga el insulto, la grosería, la majadería, el, el adjetivo calificativo, este, las pelajustanerías, todo lo que quieran, la cochinada, pero que venga con socorro, por favor. Arrastrenlo a puro socorro. Así, tráiganme a pedradas, a chanclazos, por favor, pero con socorro. Pues miren, el abogado se llama, Eric Rauda, Eric Rauda, que es el abogado, del abogado, del Fofo Márquez, que le están dando una crucificada al pobre hombre, que le dicen en redes sociales, cómo lo estás defendiendo, o sea, él, para que él pueda estar en la cárcel, chicos, él, tiene que tener a un abogado al lado, el abogado tampoco puede tenerlo, y estar con los brazos cruzados. Ah, sí, juez, este, pues métalo a la cárcel, yo aquí soy su abogado, ya afirme, el abogado, tiene que, que, que contestar, durante todo el proceso, y lo tiene que hacer de manera legal, si no está haciendo, este, con legalidad, si no lo está haciendo correctamente, el mismo juez, que está llevando el caso, puede dar una, una, puede decir, a ver, creo que el mismo abogado, está hundiendo a la persona nuestra, o sea, ¿me entienden? Y el mismo abogado puede decir que se le dé, este, otro abogado de oficio al señor, el, los mismos derechos humanos pueden meter las manos, a este, por, por Fofo Márquez, el señor tiene que hacer el trabajo, porque cualquier abogado lo tiene que hacer, no lo enjuicien, el señor mismo ya dijo, yo sé que no va a salir, yo sé que su proceso está difícil, pero tengo que hacerlo debido, no voy a echar mentiras, simplemente tengo que continuar con la legalidad, para la defensa, de él, y este, y pues bueno, ay, espérenme, espérenme, porque estas cosas me interesan, dice, Jess Marine, échenme agua, después del machote que inventaron, que invitaron al programa, y no, andan calientes, y no, calientes, 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 ahí va mi amor, ahí va, y como andas muy caliente, te voy a echar el, el, el agradecimiento, el socorrito, pero de barrio, así de nosotros, como de, el socorrito, el momento de agradecer, por el socorrito, apoyo, gracias, gracias, Insisto, yo quiero un amigo así, ay, no, que bárbaro, que bárbaro, para qué quieres un amigo así, cálmate, para que me proteja, para que me defienda, ay, no, andas, andas muy desatada la gente, hoy en Marte, es el calor, es el calor, amigo, que no se soporta, bueno, pues ya dijo, Eric, eh, Rauda, que dijo, dice, para, dio una entrevista, para, la empresa periodística, eh, Milenio, y dijo que, pues que realmente, la situación está muy delicada, debido a la gravedad de los hechos, en los que está involucrado, golpear a una mujer, en, en la Ocalpa, en el Estado de México, donde ocurrieron los hechos, y dice, un feminicidio en grado de tentativa, pues implica una pena altísima, prácticamente es un joven que está, que se está jugando la vida dentro de la prisión, el caos, el caso, es absolutamente complicado, y para resolverse, requeriría tiempo, este, dijo el, el medio de circulación nacional, pero pues la verdad, ¿a qué no mide las consecuencias? El chamaco se ha burlado, de la situación jurídica, de nuestro sistema, muchísimos años, que de verdad, también les voy a decir, la situación jurídica, es de pena, es de pena, ahí está el caso Héctor Parra, ahí está el caso, este, Duval, ahí está el caso Patricio Cabezud, ¿qué está pasando en nuestro sistema jurídico? ¿Por qué si se hace justicia, en un lado, y en otro lado no? De verdad, este, este chamaco, que se ha burlado, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que se le esté enjuiciando, y que se le dé pronta solución al proceso jurídico, de esta señora, pero, ¿qué pasa con los demás casos, no? ¿Cuántos años puede recibir, este, Fofo Márquez, están entre 40 a 70 años chicos? Sí. De verdad, fuerte la situación, pero eso es todo por no controlarse, por sentirse mucha gabe, perdónenme por la palabra, eso es así, el chamaco, eso es como, como se manifestaba, aparte, millonario de tres generaciones, él lo dijo. Sí, 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 como diría, sentía Don Gergas, ¿no? Ajá, un negocio muy lucrativo, ya sabes, pones una, dos, tres gasolineras, dijera Whoopi Wolberg, negocio muy lucrativo, y pues, bueno, ¿qué crees, dijo? Pues, ni el dinero te está salvando, el mismo. No, y aparte, Gamita, ni siquiera era verdad, o sea, ya lo dijeron, realmente no es tan millonario como él lo presumía, los coches no eran de él, eran prestados, sí tiene gasolineras, pero son unas cuantas, o sea, realmente, lo que él presumía de ser un millonario, no lo era, como bien lo dijeron en otros programas, el chavo era más bien farolón, y ahorita está sufriendo las consecuencias, porque imagínate quién va a pagar 50 mil pesos en una semana, en una semana, que es lo que le están pidiendo por protección dentro de la cárcel, entonces, el chavo ya está desesperado, ya se impó, ya dijo, pateenme, pero sáquenme de aquí, porque mi cabeza tiene precio, es que eso, como bien lo dices, lo debiste haber pensado antes, fofo, y que sea ejemplo de veras para esos chavos, que se quieren pasar de listos, decir, yo soy mi rey, no siempre, no siempre la suerte te va a sonreír, amigo, y ve como un instante, te puede cambiar la vida para siempre. Aparte, ya hubo otra persona, verdad, que salió hace como cinco días, que había dicho que él había sido agredido por fofo, y que por culpa de esas agresiones, él perdió un ojo. Sí. Entonces, esta persona ya ha agredido, ya ha violentado anteriormente. Sí. Entonces, ya es hora de que haya una consecuencia, porque en el caso de esta otra persona, Sebastián Castillo, no hubo ninguna consecuencia. Él denunció, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no pasó nada. Entonces, a lo mejor esta es la vez donde le va a tocar pagar. Claro, claro. Así es como va. Pero pues sí, todo el mundo tiene derecho a tener un abogado, todo el mundo, todo ciudadano tiene derecho a una defensa. Es normal que haya un abogado, verdad, que lo defienda. Es el trabajo del abogado, y pues así son las cosas. Así es. Pues eso lo hubiera pensado el niñito este, y pues ellos buscan el amparo, y les digo, no juzguen al abogado, Eric Rauda. Él simplemente está haciendo el debido procedimiento que tiene que tener cualquier enjuiciado, cualquier persona imputada, este, tiene que tener un abogado, porque si no, no puede ir a la cárcel, van a decir, le violentaron sus derechos. Y les voy a decir otra cosa, no nos creamos tanto que no tengan dinero, que aunque diga la mamá, y aunque digan, no, dos, tres gasolineras, una gasolinera hace años, le estoy diciendo hace diez años, este, porque ahí tenía una amiga, una gasolina aquí en mi pueblo, imagínense, dicen, que es así arriba de cien mil pesos diarios, mil pesos, hace diez, quince años, imagínense, hoy, ya como está el precio, este, que no ha bajado, ¿verdad? ¿Cuántas gasolineras tiene? Entonces, no les creamos tanto, no les crea tanto a la gente, dinero hay, pero pues bueno, señora, usted siga luchando por sus derechos, y que se le caiga con su mochadote, que se vaya pa'l bote, y eso es por andar haciendo, por rompiendo caras en la calle, ya sabemos, que ahora hay que controlar nuestra ira. Claro. A otra nota mariposa, ¿qué creen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen a Lorena Herrera? Ay, este, mana, pero, pero la carrera de Lucía Méndez es internacional, ella sí, y que se enoja mi Lorena Herrera, y que dice, ay, por Dios, dice, no puede haber comparación alguna, cuando hay tantos años de diferencia, empecé, 17 años después que ella, yo era una niña, cuando veía a Lucía, y a Verónica Castro en las telenovelas, eran las protagonistas de los 70s y 80s, yo entonces ni siquiera pensaba en estar en este medio, ¿tú crees que se le fue a la gullular? Ella, eso sí, no mencionó el nombre, porque dicen que tiene un contrato, y que tiene un pacto donde, ¿qué sí debe decir, y qué no debe decir? No mencionó el nombre, simplemente aclara, que su carrera está muy joven, que podría ser mucho, y eso sí, yo tengo contratos ya, para estar aquí, acá, acá, trabajar, cantar, actuar, yo sí estoy vigente. Bueno, lo que pasa es que, en realidad, sí no hay punto de comparación, porque son dos carreras muy diferentes, ¿me entiendes? O sea, en ese aspecto no hay punto de comparación, porque son dos carreras completamente diferentes, el público que tiene cada una es bien diferente, entonces, en ese, y sí está vigente Lorena Herrera, Lorena Herrera tiene mucha gente que la quiere, Lorena Herrera es adorada por la comunidad, o sea, y Lucía Méndez lo que tiene, pues es un ícono, ¿verdad? Es alguien que mucha gente la conoce, por lo que hizo en el pasado. Y mira, mira lo que dice, exactamente, ya lo que hizo en el pasado, y lo aprovechó muy bien, pero por ejemplo, Talía también hizo novelas en el pasado, pero sigue estando vigente, sigue sacando discos, sigue haciendo conciertos, sigue estando tendencia en TikTok, con cada tontería que hace la Talía. Y tiene una muy buena marca de cosas para el hogar, a mí me encantan las cobijas de la marca de Talía. Sí, tiene buenas cosas. Y yo creo, con todo mi respeto para mi Lucía Méndez, que se lo merece, que es una carrera intachable, pero nada más se ha hecho reinas, y luego, y ya ahorita no ventas pop tour, ¿no? Pero mira, dice todavía lo que dice Lorena Herrera, está bien, perra mi hermana, yo no paro de trabajar, tengo cada semana presentaciones, shows, ahora estoy promocionando mi sencillo, Mujerona, así que perra, para Grammy también mi Lorena Herrera, además de ser reality, y aún no he hecho la donación a la gente de la tercera edad, LGBTI, eso sí, te lo agradezco mi amor, tengo varias propuestas de trabajo, así que no hay más que decirle a Dios, a mí me sobra el trabajo, considero que el error de, de esta persona fue sobreponerse a las demás, cuando todas somos iguales, cuando aceptas un reality, debes aceptar que no eres protagonista, ni la antagonista, ni la más guapa, ni sexy, eres una más de todas las que están ahí, así que debe haber respeto ante todo, eso sí, y no respeto a la señora, yo lo dije ayer, lo he dicho antes, se vio muy ególatra, se vio muy soberbia, pero ahora quiere convencer Gama a todos, de que fue un personaje, de que le impusieron ese personaje, de que le impusieron un guión, de que ya no es así, de que todo fue escrito, o sea, de verdad, Lucía Méndez va de mal en peor, vuelvo a lo mismo, a mí me encanta, de verdad, me encanta su música, me encantan sus novelas, pero no sé qué le está pasando, o sea, yo no sé si su manager, o no tenga manager, no la aconseja y le dice, a ver Lucía, mira, vámonos por este camino, o sea, no entiendo, la verdad es que, ella se está quemando sola, y vuelvo a lo mismo, yo espero que en el 90's, Pop Tour, no me la vayan a buchear, si siguen esa actitud, seguro la van a buchear ahí, o si no, va a ser el rato, en el que todos se van al baño, claro, a comprar tu cerveza, porque luego hay unas filísimas, y es el momento, cuando alguien no te gusta, y dice, voy por la chela, entonces, digo, qué feo, ¿no? No, habrá que, habrá que preguntarle, al manager, habrá que preguntarle, al manager, qué pasó con, con, con Lucía, a ver quién es Lucía Méndez, de verdad, o sea, es que mira, yo creo, no creo que los de Netflix, o no sé, la verdad no quiero, no me quiero meter en camisas, camisas de once varas, pero, se vio mal, se vio mal Lucía Méndez, lo vuelvo a reiterar, tiene una, una carrera en tachable y todo, pero ahora, eso de venir a decir, yo nada más, cosas de protagonista. Mira, hay, no, no puede coincidir, dos reality shows, el mismo reality show, donde todas salgan ofendidas, gracias a ella. Exacto. Todas otra vez, gracias a ella, y personas que dicen, ya no quiero regresar a Reinas, por ella, exacto, no quiero mencionar el nombre, de ella, estamos mal, y Chueco Derecho, cine de, este, de, de ese cine tan, feo, que, bueno, que a mí no me gusta, que hizo Lorena Herrana, bueno, pues lo hizo, pero sigue vigente, y a mí me gusta ir al antro y verla, y a mí me gusta, me gusta escuchar uno, dos, tres sencillos de ella, me gusta verla en Reinas, o sea, como me gustan también las canciones de Lucía Méndez, para una buena peda, para echar una cantadita, pero yo digo, se vio soberbia, se vio ególatra, se vio muy altiva, y de esta no es la imagen, que quieres ver, o sea, si echarle poquita a la herida, pero poquita, claro, y abrirle y hacerla así con estropajo, ¿no? Claro. Sí, y Lorena Herrera, en cambio, es una persona muy querida, ella, ella tiene el amor de bastante público, hay demasiada gente que la quiere, lugar a donde va, lugar donde hablan bien de ella. Sí. O sea, yo la verdad no conozco la música de Lorena Herrera, o sea, no me enseñé una canción, la verdad, te mentiría, de verdad, no, no, no me enseñé una, o sea, no es, no, no, no conozco su música, pero digo, ella también tiene trayectoria, y como dices, las películas, pues no, tampoco me gusta mucho el género, pero pues ahí está su carrera, o sea, si es verdad que no se compara con la de Lucía Méndez, eso es indudable, son carreras distintas, porque Lucía Méndez fue una estrella, una estrella en todo lo que daba, ¿no? Ahorita ya no lo es. Pero fíjate, vamos a poner atención en cada vez que hablamos de Lucía Méndez, decimos fue, decimos fue, fue, claro, usamos los verbos en pasado, sí, ay, la maestra de español, qué pena, es que es la verdad, es la verdad, o sea, fue, y se le reconoce, o sea, nadie le va a quitar ese mérito, nadie va a quitarle la estatua que tiene en Hollywood, de cera, o sea, nadie le va a quitar esas películas que hizo también en Hollywood, pero el sol se la puede quitar porque se puede derretir, sí, se puede derretir, pero no se derrete a mí, no se derrete, y bueno, y Lorena Herrera, deja tú del cine que no nos gustó, pero es antagonista de tantas novelas tan famosas como la de María Isabel, o sea, la de Dos Mujeres Un Camino, Dos Mujeres Un Camino, siempre ha sido una villana que cae mal en las novelas, que dices tú, uy, no, sácala, ya que, ya que la atropelle, la, la, ay, no, no, es mala, es mala, es mala, qué mala, pues ahí está la polémica entre Lorena Herrera y Lucía Méndez, chicos, no, 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 yo creo que esto no va a parar y esperemos reinas en la versión 3, la verdad, a ver, Lorena Herrera pues va a estar, seguro ella va a estar, pero a ver, quien se quiera aventar, pues la única que le atora es ella, sí, porque ella sabe, ella sabe cómo navegar esas aguas, claro, ella sabe cómo, 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 cómo llevarse a la señora Méndez, verdad, que, mis respetos y todo, lo vuelvo a decir, Lucía Méndez, vimos una cara que no queremos volver a ver de ti, que no queremos volver a ver de ti, y ahí sería padre que suba Verónica Castro, verdad, que suba Verónica Castro, uy, pero estaría muy difícil, sí, para que le lleguen al precio, te apuesto, que Verónica Castro decida, a ver cuánto le pagan a esta, quiero lo doble, claro, y la otra se ataca y dice, no, entonces yo quiero lo triple o me voy, sí, pues es que ya nos aburrimos, ahora queremos ver nuevas caras, y la verdad, Verónica Castro, ay no, mi hijita conmigo, conmigo no, ay ya, con permiso, deja el mantel de la, deja la servilleta de la mesa, conmigo no, con permiso, y la deja hablando sola, uy Pepe, pero Vero, pero no, 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 conmigo no, yo sí soy reina, ya me lo imagino a mi Verónica, así chaparrita y todo, pero bien perrusca, no, ¿quién estará bueno para el próximo siempre reinas? porque ya sabemos que Lorena y Lucía, pero ¿quién más? a mí me gustaría María Conchita Alonso, Conchita Alonso, Conchita Alonso, para que dos, tres, y la Rocio Banquels, esa también es de, ah, conmigo no, tres, cuatro, no, 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 pero ahí ya va a ser más como el show este otro de villanas, ¿no? sí, 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 y la, fíjate que me cae mal, pero me gustaría verla para ver qué se puede decir, la Yuri, la Yuri, sí, ándale también, es de ahí de la rodada, ay, ya ves que se odia con, según, sí, 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 pero ella no odia a nadie, no puede, ay, van aquí, ella, su religión le dice que no, pero su corazón le dice que sí, dice, mandona, Lucía Méndez, figura en la vida de Luis, ay, sí, eso también es verdad, o sea, sí tuvieron ahí su revolcón este, de una, una vez, y eso es, eso sí es verídico, eso no es que lo presume la, la Lucía, o sea, sí, sí le dio su buen revolcón el Luis Miguel una noche. Pero te voy a decir algo, como cantante, puedes vivir de las regalías de tus canciones, como actriz, o actor, puedes vivir de las regalías de las producciones en las que has trabajado, tú no puedes vivir de los chismes y del pasado, eso ya fue. Claro. O sea, cobra tus rentas, y guárdalas, y sigue invirtiendo, sigue sacando, este, negocios, pero, claro, ay, no, yo no quiero pasar a la historia como, ay, fui la pareja de, ay, no, yo no quiero, llaman, no sé, ustedes, Andrés, o fui famosa, no, 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 me volqué con quién sabe quién, ay, no, no, fui famosa porque viví en un Airbnb como cuatro meses, sí, 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 por los hongos, porque tuve hongos, los hongos, ay, no, no, fui famosa porque andan, en calzones, este, entrevistando, sin calzones más bien, no, en calzones, sin calzones, es que es bien rico, gama, de verdad que, ay, no, yo me volteo a ver, yo me volteo a ver, y de verdad que rico es andar así, ya chicos, es así, es así, como llegamos al final de otra emisión más, de András Show TV, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron, que nos hicieron fuerte, porque es que éramos cinco al iniciar, yo me había espantado, pero el YouTube andaba mal, andaba mal YouTube, pero ya me andaba mal, llegamos casi a los seiscientos, amigos, gracias, muchísimas gracias, gracias, disculpen por los errores cometidos esta noche, y gracias por todos los socorritos, de verdad se los decimos, si es porque somos pediches, pero realmente, esto es lo que hace fuerte al canal, que ustedes nos vean, que nos den su like, pero que sobre todo nos manden el socorrito, y ahí está, hay otro, mira, hay otro socorrito, de Lorena, Lorena, muchas gracias, gracias mi vida hermosa, gracias mi Lorena, te mando un beso y un abrazo, síguete portándote mal, y que nadie te vea mi vida, que nadie los vea cuando se porten mal, ahí está su socorrito, chicos, judida hermosa, para despedirnos, muchas gracias a todos, muchas gracias, por habernos visto, muchas gracias por seguir dando like, chequen sus suscripciones, por favor, porque con esto de que YouTube está fallando, por favor, chequen sus suscripciones, que tengan una bonita noche, y nos vemos muy pronto amigos, André hermoso, gracias, gracias a todo el chat, gracias a los invitados, gracias Salvador, gracias a la señora Gama, judida, un placer estar con ustedes, gracias Andrea, y pues nos vemos la próxima semana, el lunes y el martes. Gracias, gracias señora Silvia Orquidi, gracias Salvador Ibarra, gracias a compañeros, amigos, Judit, André, Andrea Show TV, gracias, y gracias Lorena L, te envío un abrazo fuerte, nos vemos mañana, compartan, saludos a todos los que nos ven a destiempo, los quiero, que todos los seres seamos felices chicos, bye. Es momento de agradecer, por eso, corrido, por yo, oh yeah, gracias, suscríbete, comparte, comparte, deja tu like, gracias por acompañarnos, en Andrea Show TV, no, 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 no. ¡Suscríbete!